¡Hola! Vamos a... es verdad, estábamos en el reino este de las flores y las nubes y vamos a las nubes y burocracia, mucha burocracia. Y no me acuerdo qué medallas tengo puestas, pero ¿qué es lo peor? Estoy curado por lo menos. No, no tengo puntos de flor ningunos. ¿Tú crees que habrá algo para curarse ahí? ¿Cómo te llames? No, de verdad es que se me escapa tu nombre. Sé que te quieres hacer llamar Spike, pero no es tu nombre. Déjame un momento ir a la ciudad toda a curarme, anda, porque sé que está al lado y por si acaso... ¡Lakilester! Eso te lo iba a decir. Es que luego nunca me curo y siempre viene algún jefe o alguna cosa. No estoy seguro si estamos de verdad al final del capítulo o queda más cosas que hacer. Pero por si acaso y como esto es gratis... Ah, perdón, tengo que hablar contigo, no puedo meterme en la cama directamente. Está mal visto socialmente acoplarse ahí a lo loco, sin por lo menos decir que voy a hacerlo. Vale, ahora sí, empezamos Paper Mario. Y... puede o puede que no estemos casi al final del mundo. Si estamos al final del mundo, empezaré el siguiente, no voy a hacer cinco minutos. ¡Ale! Y ya está. Pero sería distinto para variar. Vamos a las nubes. Oye, por cierto. Sigo pensando que aquí me tenían que haber dado la mejora de las zapatillas. Estoy esperando la mejora de las zapatillas. Hay varios sitios que hemos visto donde me hubiera venido bien saltar más alto. No, esta animación hay que verla entera todas las veces, me has dicho entonces, ¿no? ¡Qué ilusión! Pero de todas formas estamos siguiendo la estructura del Super Mario RPG completamente, ¿eh? Vamos ahora al Reino de las Nubes. Vamos casi a los mismos tipos de mundos. Fuimos a la Isla de los Yosis. Una cosa, el Mario RPG salió ayer, ¿no? Ya la remasterización está turbia. Está en español, ¿no? Porque el original no lo estaba. Eso me llama la atención, pero... De todas formas no tengo planeado jugarlo ahora mismo. Pero bueno, nubes... Pero está en español, ¿no? ¿Cómo era esto? Completamente... Yosis Island, ¿eh? Cogieron todo el diseño de las cositas. Vale, espera. Tú eres un jefe. Tú eres el jefe. Yo creo... Que esto es 100% el jefe y ya está. Y a lo mejor podíamos haberlo hecho la semana pasada. Bueno, da igual. Es que como era tan largo lo de las flores y la burocracia y eso... ¡Hola! ¿Tengo que matarte, interrogación? No he cambiado... No he cambiado... No he cambiado a Gumbario. Como siempre, quiero decir también. ¿Eres Mario? ¿Has roto la máquina Puff Puff o no? ¿Por qué hiciste eso? Has ordenado por completo mi plan para cubrir capos floridos de nubes. Porque se me olvida cambiar de aliado. Por eso. Iba a convertir este lugar tan lleno de sol en un paraíso de nubes. No todos podemos tener lo que queremos cuando lo queremos. Por cierto, como eras antiguamente, igual. Pero un poco más oscuro. Pero claro, es imposible que alguien como tú lo entienda. ¿Eres tú, Spike? Me has traicionado. No, se llama Lucky Lester, me han dicho. Mereces un castigo. El rey Buser me dio esta estrella. Nunca se la daré a gente como vosotros. Pagaréis muy caro vuestros crímenes. Uuuu. Sí, es básicamente igual. Vale. Solo hay una solución a esto. Rezar. Dime que tengo la medalla de cambiar compañero. Rápido, gracias. Gumbario, por favor. ¿Era este el jefe que recordabas? Ya este jefe no me acordaba ya de él. Descríbemelo. Sácame de dudas. Es half-puff. Es una nube gigante y monstruosa. 60 de vida, 5 de ataque. No está mal, no está mal. Dime que me puse bastante defensa la última vez, ¿verdad? Es que más da. La medalla de carga de salto hubiera sido buena y creo que no me la he puesto. Su ataque de trono es muy peligroso. Si no te defiendes te hará mucho daño. Cuando atacas a half-puff aparecen pequeñas nubes llamadas tough-puff. Su número sea igual al daño que hagas. Y si hago la supercarga y le hago 23 de daño en un solo golpe, ¿aparecen 23 nubes? Si no acabas con los tough-puff-puff se los tragarás y recuperarás unos puntos de vida. Tienes que ser listo para vencerle, Mario. En otras palabras, utilizar el rezo de la estrella después de atacarle. Fácil. No me he puesto la medalla de carga, me lo imaginaba. Ah, tengo una valla aún de esas. Tengo una seta vital, o sea, que podría haber hecho ton tunicas. También tengo una estrella fugaz. Ojalá puedan utilizar los aliados objetos. Hubiera sido un detalle. Ah, no tengo la carga. Qué lástima. Y el martillo aquí no me sirve de nada. Podía haber... Puedo cargar con Watt, eso es cierto. Pero hagamos un ataque normalito para empezar. La madre que me parió. No me lo puedo creer que haya fallado el primer salto. Maestro Huff-puff. Yo también quiero dar una paliza, Mario. Permiso para atacar. Supongo que podemos analizarles también. Sí, a por él. Ah. Bueno, por lo menos es fácil defenderse de esto. Pero si ataca el gordo también a la vez es malo. Si solo atacan los pequeños... Oh, porras. No pasaba nada. Oye, oye, oye. Esto no vale. Es como si no hubiéramos hecho nada. Pues vamos a empezar, ¿vale? Eh... Cambio de compañero. La estrategia de Watt la verdad es que siempre es entretenida. Pero también podría hacer un para-carry. Y que para-carry mate a mis enemigos. A los pequeñajos mientras yo me encargo del grande. Es una estrategia. A por ellos. No tendrás ninguna carta que entregar, ¿no? Esta vez no fallar los ataques. Habrá un límite. Tiene que haber un límite, ¿no? De cantidad de enemigos que pueda haber a la vez. ¡Hacer el loco! Es un buen ataque. ¡Uy! Ah, pero vuelve a regenerarse más. Eh, no. No importa demasiado. Siempre van a haber algunos cuantos fastidiando. De todas formas, la última vez que tengamos que pegarlo no hay que preocuparse por que se cure de vida. Y lo bueno es que si se cura vida no me ataca. Entonces esto básicamente es... No se está curando. No vale. Au. Vale. No es para tanto si hace esos ataques que me está haciendo hasta ahora. También podríamos hacer la estrategia Tormenta Estelar. Es una idea. Con lo cual me podría poner aliado que haga mucho daño a un solo objetivo. Pero para Carly también es el que hace mucho daño a un objetivo. Mira. Tiro a este. Y tampoco hay que apuntarla. Siete no está nada mal. Y ¿sabes qué? Lo redondeamos con otros siete. A rezar. Que todavía no hemos extendido el cristianismo a las nubes. Pero claro, pensarías que no es necesario. Ahí es donde viven. Pero aún así. Por el poder del padre, del hijo y del espíritu santo. Anda, él se vuelve más pequeño también. No me había dado cuenta en el detallico. Creo que esto va a ser una carrera de DPS. Matarle antes de que nos maten. Se va a curar. Cero problemas. Ni siquiera se ha curado los siete que lo hemos quitado. Esto está hecho de sobra. Aunque calculo muy mal cuando hay que pegarle a esta puñeta de la nube. Tendría que haber hecho lo de matarle de una que siempre es más divertido. Pero bueno. Los puntos de flor van a empezar a escasear. Eso es lo único. Pero por ahora sigamos a lo nuestro. Tendré que utilizar la estrategia... Voy a utilizar la otra estrategia. Creo que tiene más sentido. Que Mario rece. Y el compañero ataque solo al cuerpo principal. Tú lo has querido. Ahora serás testigo de todo el poder de mi tormenta. Ah, mierda. Esa es la otra ya que quita mucho. Max el Jaspap déjemelo a mí. No, tú no. Tú quieto. Imagino que si no me hubiera puesto defensa estos quitarían más y sería más peligroso el combate. Y se ha enfadado. Siempre tiene que haber alguien. 23... No le voy a poder atacar cuerpo a cuerpo, ¿a que no? Porque está enfadado. Interesante. A lo mejor podría utilizar un filete seta o algo así para curarme. Tengo vida aún. Recemos entonces. Imagino que este ataque no contará como cuerpo a cuerpo, ¿no? Estamos en la concha. Y se va a quedar doloridito. Lástima que no se muera. Por favor. Líbranos del mal. Amén. Nueve de vida. Estás más muerto que muertín. Si solamente te quitas esa barrera eléctrica. Cúrate. Cúrate. Si no pasa nada. Deja de tocar. Quita más de lo que pensaba. Te ha gustado eso. Calla y muere. Ah, me voy a tener que curar. No tengo puntos de... Flor. Uh, maestro Gaspaf. Usted sí que es fuerte. Por lo menos calla a tu sequito. Dame un filetaco. Te quedas a tres de vida, macho. A lo mejor podría haber hecho el asalto aéreo y lo podría haber matado sin tener que curarme. Bueno, da igual. Mejor asegurar. Después de esto, si no se cura, está muerto ya. Así que imagino que optará por curarse. Ah, también podría haber usado la transparencia. Cambiar de aliado. Mucho trabajo. Tengo problemas. ¡Tenemos problemas! Supongo que debo dejar de hacer tonterías y empezar a luchar de verdad. Pues ya sería mes. Estaría bien... Estará bien, maestro. Aún no hemos terminado. Allá voy. No te cargues. Espera, eso es nuevo. Espera, eso es nuevo. No vale. Aún. Vale. No es para tanto. Aunque no me lo he esperado y no me he cubierto. Pero... Ataque normalito. Sufre. Los pequeños también se van. Doble de experiencia. Ahora es cuando. Subo de nivel. Más puntos de medalla que no puedo. Más. Más te digo. Dame. Dame todo. Supongo que por igualar 30 y 30 está bien. Dame más. Dame más medallas. Ojalá hubiera más. No, no puedo perder. Bonita explosión. Dios, ni siquiera el combate era para tanto. Lo podríamos haber hecho la semana pasada sin duda. Pero no estaba seguro. Da igual. Hagamos la parte de pitch. Empecemos el siguiente capítulo. A lo mejor no. Tendremos que entregar cartas. Hoy va a ser mirar progreso. Y luego de repente no. Entregar cartas. Porras. A ver. Cuéntame. ¿Tú quién eres? Esta música no sonaba también en el RPG cada vez que cogías una estrella o ya me estoy ya empanoyando. ¿Cómo eras tú antes? Básicamente igual. Así Mario y su equipo trataron a la cruel nube como se llame y liberaron la sexta estrella. Ya solo nos queda una. Las grandes nubes que tapaban la luz. Se han ido y campos floridos reluce de nuevo. Pero a lo mejor como si dejamos morir a todas las flores esas. Hay que pasar demasiado protocolo. Había que seguir en el jardín ese. Solo queda una estrella por ser rescatada. Que espera recuperar su lugar en el santuario estelar. Sí, sé leer yo. Oye. ¿No encontramos la colina estelar esa o como se llame que tenía que entregar una carta ahí? ¿Dónde mierdas es? Quizá veas a la princesa Peach muy pronto. Quizá espera y verá. Hasta ahí nos podríamos meter en el baúl ese y salir en el castillo. Kamikupa que observa impaciente desde el castillo de Bowser también espera. Y a mí Kamikupa que me importa. Continuemos. Eh, Centella, ¿te acuerdas de la sombrilla que ganamos en el concurso? No. Pero sí. Pero no. Me puedo transformar en otra persona si la uso, ¿verdad? Ah, gracias por el recordatorio. ¿Crees que la podría usar para salir de aquí? A ver, como por poder. Sí, supongo que sí. ¿Por qué no lo intenta? Pulse B mientras está enfrente de la persona que quiera transformarse. Ok. Pues vámonos. Perdón, vámonos. No es que tengamos a nadie. Y si lo hago delante del espejo, ¿me retransformo en mí mismo? Y ahora es cuando aparece Bowser de la nada, supongo, para que nos disfracemos en Bowser, ¿no? Esto es a donde queremos llegar con este asunto. Supongo, ¿no? No. Es para hacer esto. ¡Ja, ja! Ahora soy un pinchos, como se llame. Y ahora es cuando no va a haber vigilancia en ningún lado haciendo esto completamente irrelevante. Oye. Hola, martillos. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve a tu puesto. Ya mi culpa nos mataba a los dos y te veo aquí en vez en tu puesto. Ya, ¿cómo sabes cuál es mi puesto? Somos literalmente todos iguales. Eso es racismo. Seguramente sea racismo. Tiene que haber alguna forma de poder escalar por los libros estos para subir a coger la seta. Esa está clara, ¿no? Aunque muy probablemente sea para Mario eventualmente y ya está. ¿Por qué vamos de patrulla? ¿Por qué vamos de patrulla? ¿Qué opinas? Lo sé, la princesa Peach se ha escapado un par de veces. Pero este castillo está en el cielo. ¿A dónde iba a ir? Podríamos utilizar el parasol y sepa descender lentamente, Peach. No es la primera vez que lo haces. Creo que el rey Buser está nervioso, pero lo disimula bien. Bah, no creo que haya mucho más diálogo entretenido. Venga, me podría transformar en un hermano martillo de estos solamente por las risas. Por variar. Y a lo mejor que me descubran. Date la vuelta. Ahora yo soy tú. ¡Ajá! ¡Eh! ¿Estás loco? ¿Cómo lo he puesto? ¿Tienes idea de que te voy a acercar mi culpa? Es la misma cosa. Ni siquiera te distingues a ti mismo. No creo que esto cambie mi situación de ninguna manera, pero bueno. Seguramente te da que ir para abajo, ¿no? Como siempre. Ah, lástima. No podemos transformarnos en el saiga y gordera. Vámonos. Oye, espera, recordatorio. ¿Era aquí? ¿Dónde está el baúl, eh? Tenía que dejar una gelatina, vamos. Ale. Sí, podemos hablar con la gente, a ver de qué se dedican a hablar. ¿Qué hacéis, compañeros kupas? Dicen que acá mi kupa está construyendo algo muy grande encima del castillo de Peach. Seguro que es un arma secreta para derrotar a Mario. Entretenidísimo. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, últimamente me hacen trabajar como una mula. Tampoco, nada. Pero por lo menos hay que relacionarse con los compañeros que luego nos excluyen de la cena de Navidad y esas cosas. Y eso no puede ser. Buenas, si me ves no pasa nada, ¿no? ¿Por qué has dejado tu puesto? ¿Quieres tomarte un respiro? Bueno, pues date prisa. Son buena gente. Aunque... Ah, pero ¿por qué he vuelto a la cocina esta? Definitivamente no me acuerdo de las cosas del castillo. ¿Podemos robar algo por lo menos? Un huevecito para el camino. La puerta de arriba es por donde hemos entrado. Pero la puerta... La puerta de arriba del primer piso... A lo mejor podía haber entrado ahora. Eh, puedo darle un susto al toad. Aquí no hay nadie, vete. Vale, nada. Bueno, quiero recorrer todo para no dejarme nada, pero... Seguramente no haya nada nuevo. Y aquí sigo sin poder pasar. ¿Alguien tiene la llave de esto? Oye, tú, ¿tienes la llave de quiero salir a echarme un cigar? Eh, tío, deja de perder el tiempo. ¿No? ¿Nadie? ¿Y por qué habéis tapiado la entrada al mundo de hielo o al de las nubes? No me acuerdo cuál era en el marzo 64 de ahí. Y la bajada al sótano, a donde los fantasmas, al jardín. Esto era el concurso. No puede haber nada nuevo aquí, ¿verdad? De hecho lo han desmontado ya. Para que luego digan que no son eficientes. Oye, por cierto, ¿el Super Mario RPG? ¿La remasterización? Me parece que hay en algún sitio que lo habían hecho en Unity. No, no puedo ir tampoco. Eso quiere decir que seguramente vayan a salir mods a casco porro súper rápido. Eso puede ser interesante. Vale, tú. Tiene que ser, perdona. Tiene que ser aquí, porque no se me ha ocurrido intentar entrar a las zonas que estaban vigiladas. De patrulla, muy bien, puedes pasar. Eh, qué tontería. Vale, vamos por aquí, que era definitivamente donde tenía que haber venido todo este tío. Ah. Claro, sí. Ahora sé dónde estábamos atrapados, porque nunca he venido aquí a la cama. Y no podríamos salir aquí y utilizar, ¿sabes, el paraguas para caer más lentamente y escapar de esta movida? Me han dejado la habitación con... con vistas. ¿Ea? Me voy por mi escondije. Entonces tiene que ser para arriba. Vale, sé definitivamente a dónde estoy yendo. Hola, compañero. Yo te guardo el puesto de patrulla. Muy bien, puedes pasar. A lo mejor no podría haber pasado siendo el pinchos. Y solamente me dejan patrullar. Porque estos son los únicos que se mueven por ahí, ¿no? Con el... del martillo. Mira qué maza. Hola, compañero. Todo tranquilo. Yo, nervioso. No, yo no. Me ha sorprendido. Eso es todo. Ok. Déjame pasar. Tengo cosas importantes que hacer. Y no la estrella que está detrás mío. ¿Dónde está mi relevo? Mi turno se ha acabado hace siglos. Escucha, ¿podría ser buscar a ese gandule y traérmelo aquí? Por favor, estoy agotado. ¿Desde cuándo hay gente de esta en este castillo? No he visto a ninguno. Tienes patrullar. Estar haciendo el vago por el exterior del castillo. Toma, toma esto para la llave. Vale, eso tiene más sentido que no haya visto a ninguno. Es la llave de la puerta del castillo. No puedo desbajar al piso de abajo sin ella. ¿Vamos para allá? Ahora todo tiene más sentido. Aunque poco hay que infiltrarse si estamos camuflados y ya está. Del Mario RPG original había mods... Tenía que haberlo probado. Nunca lo probé. De hecho, me lo llegué a descargar, pero luego no lo llegué a jugar. A ver, había un mod que era el mod Armageddon o no sé qué. Que básicamente aumentaba la dificultad del juego y metía ataques nuevos e historias. Y sobre todo lo ponía un poco Final Fantasy. Los números eran más grandes y era como hacer mil de daño. A lo mejor me he inventado lo del mil de daño. Pero había ataques que quitaban más de vida y había más movidas que hacer. Cosas como esas son interesantes para un RPG. Vale, le he encontrado. Pero antes de eso... En el exterior no hay nada. Claro, si es que se ha llevado al exterior del castillo. Tiene sentido. ¡Uh! Parece esta zelada. No puede... ¡Ah, porra! ¿Y si utilizo mis poderes de martillo de pinchos de este tipo? De este Paper Mario también hay algunos hacks, ya lo sé. ¡Ah! Ataque martillo, ¿no? Bueno, vámonos. ¿Por qué estás vigilando la entrada? Si aquí no puede subir nadie. Estamos en las nubes. ¿Por qué iban a entrar por la puerta principal? A lo mejor nos podían atacar directamente desde la torre. Si tenemos que venir hasta nosotros volando. No veo mucho sentido poner al guardia ahí. ¡Corre! Viernas cortas. ¡Ya estoy! ¡Ábreme! De verdad es que el tipo este, la forma de correr... Parece que no da más. ¡Uh! Antes iba más encorvado. Ahora parece que... ¡Eh, paticas! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Ya ahora llegas tarde otra vez! Es que no sabes leer horario de turnos. Bueno, esta vez lo dejaré pasar. Pero ten cuidado. Que tengas un buen turno. Me voy. Solamente lo has dicho porque mi bola de pinchos te intimida. No hagas el vago. Vigila bien. Ataque vigilar. Adentro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! Uh, no podéis haber tapiado esto. ¿Qué? Que esto es peligroso. Estamos a no sé cuánto de altitud. No puedo ir por otro lado. Vale. Esta zona no la habíamos recorrido antes. Hola, ¿alguien quiere darme información relevante sobre algo? No sé exactamente qué estamos haciendo. Buenas. Eh, tú, sí, tú. Está prohibido entrar sin autorización. Tengo autorización. Pero ya estás aquí. Así que supongo que ya es tarde. De todas formas es una restricción estúpida. Uh, ¿transformarme en eso? Vale, ya está todo preparado. Aunque parezca Mario con todas las estrellas estaremos bien. Hay que estar preparados para lo peor. Por supuesto, afirmativo. Tienes razón, Kamikupa. Oye, ¿tienes fuego? Eh, oye, tú. Hemos salido a echarnos un cigarro. Estás haciendo buen trabajo. Gracias. Sigue así. Espera, hay algo extraño en ti. Hueles muy bien. Me he duchado esta mañana. Era mi día del mes. ¡Ah! Oh, ah. ¡Oh! ¿Para qué hemos subido aquí entonces? ¡Tú, tú, princesa Peach! ¡Increíble! ¡Otra vez! ¡Fuera! ¡Guardias! ¡Atención! ¡Coger esa fugitiva! ¡Llevar a su habitación! Había dos justo aquí para poderme llevar arrastrando. ¡No! Centella, ¿a ti no te han visto? ¡Investiga tú o algo! Esto no ha servido de nada. Maravilloso. Bueno, hemos entregado una gelatina. Que nunca usaré. Es un placer conocerte. Te llamo, Listeya. Gracias por salvarme. Anda, mira. Está por ahí la tipa esta del Lucky Lester. HuffPuff se ha ido por lo que las flores de Campos Floridos pueden volver a vivir en paz. Eso no me hace nada, ¿sabes? Tú dame poderes y no hablemos más de las flores. Si no hubiera venido a Campos Floridos no hubiera vuelto a ver la luz jamás. Lástima que hubiera una estrella aquí entonces, ¿eh? Ahora solo queda una estrella por salvar. Solo una más, Mario. Toma, por favor, usa mi poder para continuar tu lucha. Ahora estás hablando mi idioma. Latín. Es el único idioma en el que se puede rezar bien de verdad. La energía estelar de Mario sube a 6 puntos. Ahora Mario puede utilizar... Tiempo muerto. ¡Uh! Con tiempo muerto puedes parar el tiempo para que los enemigos se detengan. Dios, qué cheto, ¿no? Costará 3 seguro de energía estelar mínimo. Ahora puedes usar los poderes de 6 estrellas. Si utilizas bien el mío te será enormemente útil en el combate. Pero no te confíes demasiado. Debes tener cuidado. Bowser también es fuerte. Sí, 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 ya. Pero como utilice mis medallas chetas, Bowser muere en un turno. A lo mejor debería intentarlo. No olvides que te esperan enemigos aún más fuertes. Espero que nuestros poderes te ayuden para que a su vez tú puedas ayudarnos. Confiamos en ti. Ahora volveré a refugio estelar. Estoy impaciente... Oye, ¿y a dónde tengo que ir yo ahora, por cierto? No tenemos ninguna noticia de dónde está la séptima. Estoy impaciente por llegar. He estado muy preocupado por todos. Felicidades, joven Mario. Has salvado a la estrella. Gracias a ti, Campo Florido. Vuelve a estar precioso. Gracias, Mario. Ha valido la pena vivir tantos años para poder conocer a alguien como tú. Por favor, vuelve algún día. Te estaré esperando. Eh, una cosa antes que se me olvide hacerlo. Inspector de árboles, ahora. Lucky Lester. Por favor, cuida del Lucky Lester. Se cree muy fuerte, pero no lo es. Ya, bueno... La verdad es que no lo he usado en combate casi realmente. Luego lo uso, te lo prometo. ¿Hemos visto sus ataques siquiera? Sí, me daba evasión, pero no era evasión garantizada. Es como la evasión que me pongo yo en las medallas, macho. Más falsa que na. Mamita sea, te he dicho mil veces que no me va a ver Lucky Lester. Guau, nunca me haces caso. Pero por eso me gustas. Todos locos. Sabía yo que de este mundo no puede ser nada bueno. Ni siquiera hay unas zapatillas buenas para mí. Quiero dejar de hacer el culetazo. El culetazo es lo peor. No se me da bien. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me voy, ya. Tranquilizaros todos. Olvidémonos de todo lo que ha ocurrido en este capítulo. Vámonos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a entregar cartas? Interrogación. ¡Oh, no! Va a haber... Es un nuevo capítulo. Por lo tanto, tiene que haber nuevas misiones que hacer con el tipo este del pueblo Koopa. No terminaremos nunca. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tú quién te crees que soy? ¡Ay, amigo! No me queda nada. No tengo nada más que... ¡No! Eres un cliente ejemplar, amigo. Prácticamente me puedo retirar. Pues retírate. Pero por lo menos que pongan aquí otra tienda. O da la oportunidad a los pequeños negocios. Esta ciudad es muy bonita. Pero creo que me iré de viaje. Gracias, amigo. Eres único. Medallas. Y mil medallas. ¿Cómo que no hay más medallas? ¿Qué es esto? Hemos acabado antes con las medallas. ¿Y qué hago yo con mis millones? ¿Me dedico a comprar cerditos? ¿Espaguetis? Eh... No me lo puedo yo de creer. Oye, una cosa. Hablando de medallas. Me dejé equipada la medalla de ver... Espía, vale. Por si acaso hay alguna pieza estelar más. ¿Vamos a hacer misiones secundarias? ¿Qué cartas tenemos que hacer? Dos cartas. Temin. ¿Quién es Temin? Temin. Temin. Me suena. En ciudad. Y el Tefros. Cero idea, tío. De verdad. Temin. 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 Me suena. Las dos... Oye, ¿y esta puerta? ¿No puede ser alguna de estas dos? Por algún motivo me quiere sonar que alguna se llama Temin. ¿O la cantante no puede ser llamada Temin? Eh... ¿Qué tal se te da a ahorrar monedas? Bien. Tengo ahorradas muchas monedas. No tengo ni idea en qué gastarlas, ni yo. No sabes si me puedo invertir un poco. Invierte en mí. Mi hermana está pensando en alguna manera de gastar sus monedas. Piensa que puede gastarlas para ayudar a otros. Ah, porras. Rápido. Buscar en... Google quién es Temin. ¿Vosotras seguís aquí? Es como si no hubiéramos cambiado de capítulo. Tú tienes pinta de ser Temin. La gente me pregunta a menudo si no me aburro dando pasos por el mismo sitio todos los días. La verdad es que no me aburro. Parece que todos los días cambia algo un poquito. Temin no será uno de los chiquillos esos que estaban en lo del tren. Es que me suena que el nombre se lo hemos visto ya. ¿Y le hemos entregado ya alguna carta? ¿En la descripción de la carta? ¿Tiene descripción la carta? ¿Tiene remitente? ¿Hemos estado entregando las cosas aquí a voleo? Puedes entregarla con tu compañero para carry. Buena descripción. Buena descripción. Buena descripción. Todo muy útil. Gracias, carta. Obviamente hay que llevarla al casino, ¿no? Que me quedo allá a vivir. Voy a votar que Temin es uno de los chiquillos estos que estaba por aquí. ¿Qué te pasa, Mario? ¿Lees las historias de misterio? Mi amigo dice que hay un tipo en Ciudad Escalofrío. Escribe relatos de misterio. Tu diálogo ha cambiado. Escribe relatos de misterio muy interesantes. Creo que los misterios están bien, pero pienso que son mejoras historias divertidas y emocionantes. Tengo que creer alguna historia acerca de tus aventuras, Mario. Deben ser las mejores. Eh, podríamos ir a ver a Luigi a ver qué ha escrito sobre nosotros. Eh, cuando abro con el amarillo también me habla el rojo. Vale, nada. Tú tienes pinta de ser Temin. Buscarte punto... ¡Ah, no! ¿Sabes que los nombres de la versión en español no se llaman igual que los nombres de la versión en inglés? A lo mejor no vais a encontrar quién coño es Temin. ¿Sabes que si estás fuera de la ciudad y necesitas un objeto, no encontrarás una tienda en los alrededores? Siempre debes estar preparado para lo peor. Hay gran cantidad de materia en las tiendas de Ciudad Toad. Igualmente, buscarte Temin por si acaso aparece algo en los Googeles. Es que si no, podemos estar mil años. No sé lo que me has dicho. Yo solo quiero entregar cartas. Así te lo digo. Bla, 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 bla. No carta. Entendido. Maravilloso. Fantástico. Es lástima porque hay diálogos buenos, pero es que no puedo ya más con la misión de las cartas. Tú eres Temin. Y si no me da igual, coge la carta. Que alguien coja mi carta, quien sea. Eh. Tú, seguro que eras tú, Temin. No, a ver, forma. Temin, de todas formas, me suena. No podrá ser el librero ese o algo. Tú no seas Temin, ¿no? Es que me sonaba que era alguien importante. Es esta, la he encontrado. Por cierto, hemos hablado y no me ha dicho diálogo. Directamente he hablado para Carri. Qué raro. Usted es Temin, ¿verdad? Me llamo para Carri. Soy cartero. Tengo una carta para usted. Espere un momento. Podrían especificar un poco mejor el remitente, macho. Otra carta entregada. El trabajo de cartero nunca ha terminado. No me extraña con el sistema que tenéis de... Está en Ciudad Toad. A la busca. Es un Toad, además. Busca Toads. Para mí, ¿de quién será? ¿De pensamiento? ¿Quién es pensamiento? ¿De qué estás hablando? Gracias por hacer que broten las flores de una manera tan espléndida. Es una estúpida flor. Ay. Oh, es una nota de agradecimiento. También dice, pasate alguna vez por Campos Floridos. No lo hagas. Te verás enterrada en un laberinto burocrático y no podrás salir. Oh, qué encantador. Pero, ¿de qué me conoce pensamiento? Oh, perdóname. Estoy nerviosa. Este es un pequeño regalo de agradecimiento por entregarme la carta. Por favor, cógelo. Piesa de estrella. Eso es bueno. La única parte buena de entregar cartas. Vale. Ahora, como no podemos entregar la otra carta, tendré que ir a ver al viejo Koopa. Pero antes, vamos a fastidiar a Luigi un rato. Que hace mucho que no lo hacemos. Vale. Luigi, ¿qué haces? Al parecer en inglés es Miss T. Luis. ¿Por qué? ¿Dónde están mis zapatillas? Que alguien me regale unas zapatillas. Hay que acabar con Luigi. No vale porque él sabe saltar más alto de base. Mis zapatillas nuevas seguro que me harán saltar más y podré reírme de él. Si aún no es ahí Jordan o algo de eso. Vamos para abajo. Por lo menos le damos el diario. Para quitarnos frustraciones. La temiente me dio el mismo nombre, vaya. He estado escuchando un rumor. He escuchado. He escuchado el rumor de que tengo una gran cantidad de admiradores. Wow, no te lo creas. ¿Qué noticias más geniales? Para no decepcionarles, debo ser el protagonista de una aventura. Ya, no. La única aventura en la que fuiste realmente el... Ah, no, perdona. Miento. Luigi's Mansion. Estaba pensando en que la única aventura que tuviste de protagonista fue lo del año de Luigi. Lo de... El New Super Mario Bros. Uh, el New Super Luigi Bros. Uh, o algo así. No, no. Pero no. Tienes también los Luigi's Mansion. Pero hay nada más que hacerse cobarde igualmente. Por supuesto, mi nombre debería... Está en el título. Debe ser genial. Supongo que están medio anunciando... No. Luigi's Mansion salió ya para la GameCube. A estas alturas a lo mejor... Salvo que Paper Mario fuera bastante al final de la época de la Nintendo 64. Todavía no estaban... No estarían muy pensando en el juego de Luigi de verdad. Pero... Sé que nunca ocurrirá. Lo estaban desarrollando junto a Luigi's Mansion. Pero Luigi's Mansion salió para GameCube, ¿verdad? No para Nintendo 64. Sí, salió para GameCube. He oído que se ha abierto una puerta en Ciudad Toda. Dicen que conduce a campos floridos. Creo que en ese bello lugar viven muchas flores y sus espíritus... Espíritus Flor apostaría... A que sus almas son tan bellas como las flores más bonitas. Tampoco tiene que decir este, pero bueno. Vámonos. Espera que te coja, maldita sea. Volveré cuando tenga mejores zapatillas y te vas a cagar. Bueno, hablemos con el viejo. Literalmente es que no sé cómo continúan en la historia. ¿En qué zonas podría haber algo nuevo? No querrán que hable con el mago. Me niego, aunque me sobre el dinero. Yo. Misiones. Vamos a hacer. Luego ya nos preocuparemos en a dónde ir. A lo mejor... A lo mejor... Sí. Hay un sitio en las alcantarillas donde antes no podíamos ir y ahora sí que podemos ir, por cierto. Por tener el super martillo. Que a lo mejor podía haber ido el último día también y no lo hice. Será la forma de avanzar, a lo mejor. Viejo, viejo. Me parece que es por aquí. También podríamos investigar eso. Tú, me tienes contento. Que pensábamos que habíamos terminado, pero todavía tienes misiones. Dime. ¡Qué suerte, bla, bla, bla! Misiones. No os lo pedís favores, pero podréis hacer algo. Tengo un viejo amigo, Boo, que vive en el barranco borrascoso. Podrías ir allí a recoger un paquete. ¿Barranco borrascoso? No me acuerdo de barranco borrascoso. No será... El desierto... No. No será el cañón ese del episodio 2. ¿Podrías ir allí a recoger un paquete? Puede que te cueste encontrarle, porque los Boo son todos iguales, pero seguro que lo conseguirás. Porque no es la mansión Boo. No ha dicho mansión Boo. Hace tiempo cuando Guma, abuelo, Ambrosio y yo íbamos de viaje... Conocimos a ese Boo y nos hicimos amigos. Hace poco... Donde vivía el dragón gigante. Por eso digo, ¿eso no era el capítulo 2? Que hay que coger el tren para llegar. No esperaba nada allí. Hace poco me envió una carta para decirme que había recibido un paquete a mi nombre. O es después de la mansión. ¿El dragón era después de la mansión? No me acuerdo. Tío, es lo que tiene este juego. Mezclo las cosas con la puerta milenaria y aunque lo acabo de jugar ya luego no me acuerdo. Es extraño. Siento, pienso que todo es la puerta milenaria. Ojalá hicieran alguna especie de mezcla entre los dos juegos machos para tenerlos aliados de los dos juegos a la vez. Hace poco me envió una carta para decirme que había recibido un paquete a mi nombre. ¿A qué estás esperando? Voy a poderle decir, por favor. Pues vale. Entonces, aclarármelo para no dar 20 viajes. ¿Es donde la mansión de los bus? ¿O es en donde el episodio 2? Tuva Bluva, pero... Entonces, vale, sí. Entonces es después de la mansión de los bus. Entonces es por aquí. Lo cual tiene sentido. Pero no me acordaba que se llamaba Barranco Borrajoso. O vamos. Y esto, por si acaso, que luego nunca me curo. Vale, vale. Una vez sabiendo eso... Es que estaba confundiéndolo con... El cañón colorado o como se... ¿Eh? ¿Qué es esto? Y lo más importante, ¿dónde? No me gusta que esta puerta cambie el tiempo del día. ¡Eh, espera! Si tengo el martillo... Dios, gracias a Dios, martillo. Te quiero para no tener que hacer puladas. ¡Eh! Tengo demasiada defensa para vosotros. Ataque normalito, borras. No quito 4 por cada golpe. ¡Eh! Me acabo de curar. 7 de vida es el peor número de cantidad de vida que pueden tener los enemigos, ¿eh? No quiero gastar y aunque gaste no los mato de una con casi ningún aliado. Con la bomba, sí. Creo. Es la única. No dais ni experiencia. Tendría que haber algo para poder evitar estos combates. Y creo que lo hay, ¿no? No había una medalla que me permitía evitar estos combates. Hola. Eres todo el fantasma del que me han hablado, aunque me han dicho que era viejo y tú no pareces viejo. Hola, madre. Te veo tan bien como siempre. Necesitas palidecer un poco si quieres ser un buen fantasma. Toma mi cara como ejemplo. Me llevo mucho trabajo. Pero a mí, ¿a qué pálido estoy ahora? Estás un poco marrón. ¿No te has dado cuenta? ¡Eh! ¿Las has visto más pálidas? ¿En serio? Sí, mira. Eres más marrón. ¡Qué pálido! ¡Qué blanco! Estás moreno para ser un fantasma. ¿Te ha gastado alguna broma ya, mi amigo? Sería una pena que vinieras hasta Branco Borrascoso y no te lo encontraras. Ah, ahora. Estás haciendo un recado al viejo Koopa Koop. ¿Tú eres el viejo? Oh, ¿dónde lo he...? No estaba preparado para... ¿Dónde lo he dejado? Sabe mejor que lo busque. ¿Puedes esperar un segundo? Lo encontraré enseguida. Así que, ¿por qué no te das una vuelta por aquí? Vuelta. Podéis esperar un poco más. Todavía estoy buscando otra vuelta. ¡Porras! Dos vueltas más. ¡Caguin! Os guardaré. Seguro que tengo que encontrar yo el paquete. Estará en alguna casa o algo. No se pueda entrar a las casas. Hablaremos con el personal. Mario, ha salvado ya todas las estrellas casi. Me gustaría saber por qué me preocupan. Ni siquiera las estrellas escuchan los deseos de los fantasma. Espero que lo hagan. Disculpa, Mario. ¡Bruh! ¡Uh, sustaco! Me encanta más la cara esta, pero vale. Oh, sí, otra vez. Chicos, nadie se asusta como... Nadie asusta como ese buh. ¡Guau! ¡Qué aparición más perfecta! Me ha cortado la respiración. ¿Respiran los buhs? En realidad soy un fantasma, así que no puedo respirar. Gracias. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién asusto? Quiero oír a la gente gritar y ver cómo huyen chillando. Aquí pasa mucha gente. Es lo que hace felices a los buhs. Así que si puedes, cuando te asuste un buh, intenta parecer atralizado. ¿Vale? Ya lo hemos hecho. No te preocupes. Conocemos... La... El protocolo de estas cosas. Estamos mucho tiempo en castillo. Imagino que nos han enseñado algo de protocolo. Gracias por esperar. Por fin la encontré. No puedo creer que lleva tanto tiempo. Por favor, dale recuerdos a Koopa Koop de mi parte, ¿vale? Y ten cuidado. Paquete genérico. Espero que me dé puñeteras piezas de estrella. ¿Podemos abrir el paquete y quedárnoslo a nosotros? Siento que merecería la pena. No, no, no. Esta vez siempre me olvido. Oye. Nunca miro los escenarios bien en primer plano. Podría haber cosas escondidas aquí perfectamente. Por si acaso. Misión cumplida, vámonos. Y no sé por qué sigo llevando a... Ya no tengo que entregar cartas. A para carry. Son fantasmas. Los boosts no tienen edad. Aunque hay un fantasma con bigote en la mansión. Pero ignoremos eso. Si eres mayordomo tienes que tener bigote. Eso está claro. Bigote fantasmal o de otra manera. Ya que estamos aquí. Tendríamos que intentar ver cuál era la zona esa por la que no podía ir todavía. Me voy a tener que recorrer estas alcantarillas. Pero... Hagamos las misiones primero. Qué divertido hacer misiones secundarias. Mola empezar por el final y continuar con cosas secundarias. Tenía que haber hecho el jefe ese antes. ¡Fueron esas pirañas lava! ¡Tú mandas Mario! ¡Ah, sí! Es el paquete que pedí que me trajeras. Toma una estúpida moneda. Dice que me digo... ¡Bum! Me envió esa carta. Me muero por curiosidad por saber qué hay dentro. Bueno, ahora lo sabré. Cuando te vayas. Toma esto como agradecimiento. No, es algo de lo tuyo. No tenía que haberte traído esto. Oh, no tienes posibilidad de estar atento. Toma una estúpida moneda. Gracias. Ni siquiera puedo cogerla. Estoy lleno. Qué amable eres. ETC, ETC, ETC. La gente habla de algo llamado Coco. ¡Ajá! Sabía que eventualmente tendrías que hacer, compadre, cómpreme un coco. Estaba preparado para este acontecimiento, pero me lo he dejado en la tienda. Dicen que está delicioso. Tengo que probarlo. Ve a buscar uno si puedes. Promete que te darás prisa. Estaba preparado para esta eventualidad. Ahora vengo. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Os han echado de casa? Entrar a casa. ¡Ey! Espera. Desvío urgente. ¡Cataplan! Maestro de los concursos, Chuck, ETC. Por ahora he acertado todas. Sin hacer ni trampas. A ver si continúa la racha. ¡Pregunta! ¿Qué recibes cuando tienes la respuesta correcta? Diné. Piezas estrella. No, o sea, sí. La broma está chula. Pero no se juega con las piezas estrellas. ¿Se te han acabado las preguntas o de qué va esto? ¡Felicidades! Aquí tienes tu pieza estrella. ¡Felicidades! Vale. O sea, que hay más de diez preguntas. Eso es bueno. Eso quiere decir más piezas estrella y piezas estrella es igual a bueno. ¿Tengo sitio siquiera para coger el coco? Compadre. Ya sabes lo que venimos. Cómprame un coco. Dime que no lo hagas. ¿Qué mierdas he hecho con el coco? ¿Vendimos los cocos? Si creo que me daban uno de dinero cada uno o algo así. Me cago en... A lo mejor me daban diez o algo así. Por eso los tuve que vender porque era una urgencia. Tenía que haber estafado mejor hacienda la última vez. No me lo puedo creer. ¿Tenemos un teletransporte siquiera hasta la isla de los Yosis? Creo que lo desbloqueé, pero no me acuerdo. Vamos a buscar. Y si no, teníamos que investigar las... Las alcantarillas de todas maneras. Así que cambiemos el orden de las cosas. Por lo menos los cocos se consiguen fácil. Cualquier árbol que le pegas a la isla de los Yosis te da un coco. Ah, espera, 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 loco. No sé si era por aquí o no, pero bueno. Avancemos. El teletransporte a la isla de los Yosis tiene que estar en alguna zona más accesible. O sea que no va a ser por aquí. Pero recuerdo que había un sitio donde no podía pasar porque había un bloque para romper que no podía romper todavía, ¿no? No, 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 no pelear. Pelear es malo. ¿Por qué hay una cañería ahí? Por nada, ok. Es a la izquierda, a mí también me suena que era a la izquierda. ¡No! Pelear, pana, es tontería, que no sé si me vais a dar experiencia siquiera. Ya, porras. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Anda! ¿No venimos nunca por aquí? Está bien, pero... No puedo traicionar a mi amigo el chicho terremoto. ¡Uf! Encontraré el camino uno de estos días, lo prometo. ¿What? Algo sospechoso por aquí. Ah, no, si estamos donde antes. ¡No sé dónde estoy! Ah, creo que era por abajo. ¿O por la parte del agua? Ya lo descubriremos. Eventualmente. Eso está cogido, madre mía. Dejar que me oriente. ¡Pez! Necesito tus servicios, un segundo. Tú no eres el pez. Tú eres el pez. Vamos, Susi. Nunca me acuerdo que te llamas Susi de verdad, macho. Parece coña. ¡Ese es el teletransporte, vale! Antes de nada. No habrán sido capaces de poner algún camino aquí solamente por el agua, ¿eh? Vamos a coger un coco y ahora volvemos a las alcantarillas. Porque ya que estamos, las terminamos de investigar. ¿Dónde habrá una palmera fácilmente accesible? ¿Ese árbol tiene potencial? Guaca, ¿no? ¿Dónde están mis cocos? ¿Dónde están mis cocos? Creo que no son estos tipos de árboles. Creo que es en la otra zona de la selva esta. Creo que sé llegar un segundito. ¿Por qué a esta palmera no le puedo pegar? No, no llego. Yoshi, tú me estás guardando las palmeras. Ajá, gracias. O sea, ¿acaso no puedo coger otro? No, me falta. Vámonos. Lo creo que no se utiliza para ninguna receta que yo recuerde buena. Arreglado. Ahora continuemos. Un segundito. Ey, nuevo, nuevo. Ignora a ese tipo. Ignora a ese tipo. Aunque me gustan sus gafas. Lucky Lester utiliza tu literalmente única función. ¿Podemos pasar por encima del agua? No. El agua es demasiado poderosa. Pues nada. Esta vez no vamos a ganar. Están analizados. Todo bien. Super Ultra Omega Terremoto del Infierno. Tren mil. Cataplum. Me encanta. Cero de experiencia. También me encanta. Jo, tío. Creo que con lo de subir experiencia más rápido gracias a los rezos del desierto. Me dan menos experiencia porque el juego sabe que tengo demasiado nivel. Puede ser. Aunque técnicamente esta zona sea nueva, macho. Es que lo hacéis a posta, ¿eh? ¿Queréis que utilice el chicho terremoto? Y no sabéis cómo decirlo. Ahora, me cuesta muchos puntos de flor. Hacen falta más puntos de flor. Tal vez un par de niveles seguidos de puntos de flor. Oye. Ay, tu padre. Esto me está saliendo caro. Recemos. Ay, ¿podría haber probado el poder nuevo? Gracias, Poder Estelar. Siempre podemos friarnos de ti. Eh, no vale. ¿Estáis todos analizados? Maravilloso. Siempre tiene que haber un listo, ¿eh? Ataque normalito. Eh, he hecho bien su ataque. Nunca lo hago bien. Eh, un momento. ¿Me están? Me cago. Necesito las nuevas zapatillas. ¿Dónde pijo están? Y ahí claramente hay un bloque secreto. Gracias por no hacerme utilizar las zapatillas. ¿Creéis que puedo llegar directamente sin tener que bajar el bloque? Eh. ¡Wiii! Qué inutilidad. Es que es para volver. Oh, no. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espérate, espérate. Esto van a ser las zapas. ¡Las zapas! ¡Ultra zapas! Air Jordan. Imagen antigua también eran rojas. Todo el mundo sabe que corren más. Incrementa el poder de salto. Y ahora puedes no hacer estúpidos culetazos. Pero puedes hacer utilizar el salto tornado. Maravilloso. Que es ligeramente mejor que el culetazo. Y por algún motivo también me sale mejor. Estaba buscando esas ultra zapatillas mucho a tiempo. Mira tú. Vamos a probar las zapatillas. Uh, ligeramente más poder de ataque al máximo. Para luego no utilizarlas. He utilizado otro terremoto porque están los pinchitos. Pero es que no me dan las medallas para ponérmelo de... Ir contra pinchos. Por fin tengo zapas. Las mejores zapatillas. Son de esas que tienen... En lugar de cordones tienen velcro para no cansarse de atarse los zapatos. Por cierto. What? Está claro que aquí hay bloques secretos. Pero me gustaría que me confirmaras dónde exactamente. Obvio. Vale. Ya has cumplido tu deber. Yuju. Puedo llegar a zonas ligeramente más elevadas al máximo. Ah, no. Ha vuelto el día. Oh, ha merecido la pena. Lo que no recuerdo es... Muy bien ahora para qué me servía tener el salto más alto. Había una zona donde antes no podía llegar y ahora sí debería poder llegar. Pero he olvidado dónde es. ¿Y sabes dónde es? Me parece que es en las propias alcantarillas todavía. Así que sigamos golismeando. Ah, pero antes... Lucky Lester, no te acostumbres a esto de venir aquí conmigo de aventuras, ¿eh? Solamente cuando haya pinchos. Que lo sepas. He saltado, lo juro. Ah. ¿Por qué tanto odio? No puedo utilizar mi martillo. No me está saliendo rentable este viaje a las alcantarillas. Qué cosa más rara. He gastado todos los puntos de flor. ¡Eh! Podemos ir a pegarle a Luigi. Que se fastidie. Ataque, pinchos o no sé qué. ¡Eh! 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 Me vale. No había probado ataque nunca. Ni siquiera aquí debajo podemos rezar bien. No tenemos... Los puntos. Sé que hay otro. Vale, gracias. ¡Uh! Ahora todo el mundo quiere usar mis zapatillas. Vaya. Me voy a quedar sin huecos de objetos y eso es malo. Tenemos que entregar el coco. ¡Ah! Otra vez. Espera un momento. ¿What? Ya sabes. Lo tuyo. Lo tuyo. Gracias. Si solo podía hacer el supersalto contigo al... No puedo hacerlo contigo encima, ¿eh? Yo lo intento, pero eso no quiere decir que se pueda o no se pueda hacer. A lo mejor es que justo no me sale. Bonita puerta ahí arriba. A lo mejor es una mejora de aliado. Pero... ¿Por qué esta tubería? Ah, espérate Tú, me había olvidado de ti Y tú tenías algo bueno, ¿a que sí? Mi buen señor Es importante que tenga esto Funciona mejor que el anterior Pero para usted el precio es el mismo 64 monedas Yo, el eminente Rip Truco Dormiré mucho mejor sabiendo que lo ha comprado un hombre con tan buen gusto ¿Qué le parece? No sé lo que me estabas... ¿Sí? Oh, gracias Bien hecho, buen hombre, se lo agradezco mucho Pues sí... Si pensaba que este objeto era bueno Tengo algo mejor al mismo precio 64 monedas Pero le aviso, esta oferta es válida Solo ahora se arrepentirá si pierdo esta oportunidad Así que tú dame Ah, pero era mejor el otro Pero gracias, igualmente... Bien hecho, buen hombre, se lo agradezco mucho Pues si pensaba que este objeto... Tú dame todo lo que tengas No, no, no hace falta que me convenzas Tú dame No hace falta que utilices tus tácticas CMD Eh, me gusta Permítamelo acabar con un enemigo débil saltando sobre él Creo que esto es lo que estaba diciendo antes De acabar los combates contra enemigos que no te van a dar experiencia Si atacas tú primero Me puede merecer la pena para volver a alguna zona anterior Véase las alcantarillas donde estamos Bien hecho, buen hombre, se lo agradezco mucho Si pensaba que esto es cierto ¿Tienes más? Tú dame más Dame, 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 dame Tengo muchos dineros ¡Qué lástima! Tiene demasiadas cosas Vuelva cuando... ¿Qué hago en la Renfe? Estúpido Coco Me estás estorbando Hay que guardar cosas Ah, seguramente por aquí podamos volver rápido a la superficie de alguna manera Por si acaso no voy a coger el camino ese Ya hemos encontrado un sitio donde dejarnos el dinero Mira que bien Y ahora posibilidad de mejorar un aliado tal vez O algo, esa... Está claro Que esta puerta es especial Ah ¿Cómo demonios La puedo abrir siquiera? Soluciones mías Mira, pues vamos por el posible atajo Es la puerta que está cerrada A lo mejor en la ciudad toda también Que hay una puerta que... Vale, vale, vale Mira, esta es la casa en la que no podemos entrar Antes justo lo que estaba diciendo Guay Pues vámonos de compras, señores Y la tienda está a los lados Vamos a entregar el Coco primero ¡Hacer hueco! Con las nuevas zapatillas ya puedo coger la medalla que hay en el desierto también Que no se me olvide ¿Cómo me desoriento en estas puñeteras alcantarillas, macho? Y ahora vamos a desplumar al tipo ese de las alcantarillas Cree que nos está estafando a nosotros Pero lo que no sabe es que nosotros le estamos estafando a él ¡Ja, ja! Porque tengo dinero infinito Por los Clef, eres grande, Mario ¿Cómo se abre esto? Bueno, lo intentaré luego Te daré esto un señal de mi gratitud Oh, no tienes por qué ser tan amable Ya, pero tu siguiente misión tiene que ser la buena Dame piezas ¡Qué amable eres! Etcétera No me importaría tener una de esas jarras rojas Que dicen que se hicieron en el antiguo reino del desierto seco seco ¿De qué pijo estás hablando? Según se cuenta, conseguirás una si compras cosas en un determinado orden En la tienda ha puesto seco seco Pues dime el orden Primero compra el martillo viejo Pasta seca Y después otro martillo viejo Ah, ¿y luego? Veamos, espera, he olvidado el otro Bueno, tendrás que averiguar el resto No me importa comprar pasta seca El martillo, sin embargo, un poco sí Pero bueno ¡Cállate prisa! ¿Me das tu palabra? Será otra pasta seca No creo que sea muy complicado Que tienen puesto la pasta seca como si fuera un mal objeto Pero no conocen la verdad de los espaguetoncios Aparte hay que guardar cosas A ver Tú, un segundo, anda No quería comprar Es que me gusta spamear el botón Guardar Básicamente todo mi inventario Porque tenemos que hacer cosas de inventario ahora Y como tampoco hay ningún combate ahí en las alcantarillas ya Guárdamelo todo Ya luego me apaño Me duele separarme de esta deliciosa cupasta Pero Tendremos nueva pasta después Vale Y ahora Es cuando compramos Martillo Pasta seca O a lo mejor va a haber que comprar como último objeto La seta seca Va a ser una de las dos Otro martillo Y otra pasta Pero seguramente sea La seta Hijo de perrilla Viaje en el tiempo Martillo ¿Por qué no guardo después de haber comprado Martillo, pasta, martillo? Eso sabemos que está bien Y luego la seta Estaba claro ¿Qué? Comprar objetos en ese orden es una señal secreta Estaba escrito en un testamento antiguo De acuerdo con el testamento debo entregarte Eso somos conscientes del testamento antiguo Por favor, cógelo Uh Jarra de coleccionista Solamente sirve para esta misión Y ahora hazme unos deliciosos espaguetis Guárdame una cosa Los martillos Que no valen pana Por favor Salvo que los pueda cocinar Pero creo que no es el caso Ah, los usaré contra alguien Da igual Aunque Aún así necesito huecos No, guárdamelo todo Anda Que voy a tener que ir a comprar Al tipo este loco Que vive en las alcantarillas No lo entenderías Guárdamelo todo Ya volveré a por la pasta Para hacer unos deliciosos espaguetis Luego Y ahora Ya que estamos en el desierto Vamos a hacer un pequeño desvío Para conseguir la medalla Que definitivamente No recuerdo en qué parte del desierto está Pero está en el desierto Ala Creo que estaba por abajo Es lo único que me acuerdo Está loco Que alguien detenga Ese horrible Horrible hombre Me cago en A iros a la porra Ni siquiera He vuelto a hacer lo mismo de antes Ni siquiera He Rezao Eh Tiempo muerto Solo cuesta Dos Jo Está cheto Pero si están muertos Tampoco se mueven Vale Cambio de medallas Porque necesito lo de matar a los enemigos Débiles Si quiero que esto sea rápido Gracias por los puntos de flor Medallas ¿Dónde está la medalla nueva? Quiero saber cuánto cuesta Tengo demasiadas medallas Esto es Por si acaso me voy a equipar los dos ¿Sabes? Son cinco El cinco es el que está claro que es el bueno ¿No? El PR ataque PR ataque es cuando empiezo el combate que se muera uno de ellos El ataque golpe yo creo que es matar A todos los enemigos ¿No? Si me pongo los dos no pasa nada De todas maneras ¿No? Como cuestan seis Me quito una defensa temporalmente Y me los equipo Un primer ataque y otro ataque golpe Da igual Yo Me lo pongo y ya veremos De todas maneras intentaré evitar a los enemigos Aquí es donde yo Esto es donde no llego Vale no está funcionando el plan de todas formas ¿Cómo se supone? ¿What? Que llego hasta ahí Esperaba Poder llegar Pero no Con Watt tampoco veo nada Mira No sé cómo coger esta medalla Tengo cero idea Tiene que haber aquí algo más No le veo la ¿Esa textura es distinta por algo? Da la impresión de que aquí hubiera una puerta o algo así No me digas Necesito que me lleve un tornado Para caer ahí El doble El salto grande no tiene nada que ver Uff Pues Mira que bien El primer tornado que vea lo cogeré Pero no creo que me lleve a donde quiero A lo mejor me tendré que despedir de esa medalla Porque va a ser mucho prueba y error Buen trabajo ¿Ataque giro? ¿Qué hace eso? Supongo que Para distinguirlo es donde está El cactus ese extraño Seguramente O ha sido completamente al azar de folla Ataque giro Permite a Mario acabar ¡Aaaaaa! Con un enemigo débil con el movimiento giratorio ¿Es al azar o era literalmente el tornado que está donde está el cactus azul raro? Que es un cactus de metal extraño Pues mira La parte buena es que podemos quitarnos lo de antes Que no recuerdo dónde está Aquí Y ponerme mi defensita O fuerza Seguramente habrá sido el folla Que es justo en la parte de No Esta vez no, Satanás En la parte del cactus es extraño O sea, hay muchas marcas Hay muchas cosas en el desierto que te indican un poco así dónde estás El sentido es que sea fijo Y que sea siempre de la misma manera Supongo Y si no, pues oye Ha sido suerte Si no lo hubiera conseguido A lo mejor no hubiera insistido mucho Vamos a la tienda Y no pienso venir por aquí El otro camino es más rápido Aún así siento que me he dejado Hay una parte que no he explorado todavía en las alcantarillas Por si os acordáis Había una zona donde antes no podía conseguir una mejora de aliado Y ahora sí que puedo O es a la cojilla La mejora de aliado a la cojilla o no a la cojilla Ahora no estoy seguro Tú, véndeme cosas Es importante que tenga esto, etcétera, etcétera Gel repelente, me parece bien ¿Qué más tienes? Pieza estrella, me parece estupendo Super seta, regular Pero puedo hacer un estofado con ella Vale, me estás empezando a estafar Y no lo empiezo a apreciar, ¿sabes? Me cago en tu calavera Algo bueno tiene que haber al final de esto Eh, ves, ahora estás empezando a hablar mi idioma Hay que insistir Hay que insistir Tenemos el dinero para estas cosas Aunque no voy a tener huecos en el inventario A lo mejor A partir de ahora solamente tiene setas secas Y eventualmente una pieza de estrella Hoy toca setas para cenar Estoy seguro que puede o puede que no tenga algo más Después de esto Pero vea Voy a guardar las setas en el inventario Luego tendré que cocinar con setas secas Alguna receta se puede hacer para salvarlas Creo que si combino setas secas con la seta de vida Puedo hacer un estofado de seta O no, un filete de seta de esos Que por lo menos me recupera un huevo de vida y de PCs Porque si no las setas secas son literalmente inútiles Aunque ahora que tiene el libro de cocina la tipa esta La tetais con las setas secas me puede hacer un salteado Que algo es algo Mejor que no la propia seta seca Necesito guardar objetos en el... Oye Necesito guardar objetos en el inventario Y... ¿Cuál es la misión que me ha pedido hacer el...? La jarra roja no se la he entregado Voy a entregar la jarra roja Dios, de verdad No digo... No me acuerdo que misión me ha pedido hacer el viejo Koopa A ver, oye Tengo el inventario hecho una desgracia Guárdame cosas, porfa ¿Quieres un millón de setas secas? Aunque me voy a quedar sin espacio de inventario también en la tienda Eso va a ser un problema Voy a tener que hacer fuera de cámara recetas Para liberarme de todas estas puñeteras setas ¿Cuántos huecos quedan aquí? ¿Cuántos huecos quedan aquí? ¿Cuántos huecos quedan aquí? Ya solamente faltan... Eh... El tipo de las alcantarillas ya solamente me da setas secas, ¿no? Lástima El gel repelente a lo mejor hubiera sido bueno, pero bueno Quiero recuperar ahora sí cosas porque a lo mejor hay algún jefe por ahí tontuno, ¿sabes? Pujamos alguna seta vital por si la moscas Una estrella fugaz tampoco pasa ganas y la cojo El repelente para algún jefe tendré que guardármelo Una deliciosa cupasta Y una deliciosa pirulí Y no quería coger el limón Pero me gusta tocarle mucho al botón Con esto por el momento voy Tampoco creo que haga falta Mucho más Vamos a echar una siesta para celebrarlo Y hablar con el viejo koopa Porque no tengo... No hemos rezado Y hay que rezar No me puedo creer que ya no me vendan más medallas ¿Qué es esto? Una siesta para quitarnos las ansias de comprar medallas Tofón, que me haya quemado al tipo de las alcantarías no está mal Al acabar a la gente con el ataque torbellino Podría intentar hacerle un hueco Porque me gusta comerme mucho a los enemigos sin verlos Cuando estoy haciendo torbellinos de estos La duda es cómo abrir la puerta azul Estaba esperando que el tipo de la alcantaría Me diera alguna especie de llave O alguna historia para abrir la puerta misteriosa azul No será la puerta misteriosa azul Donde tendré que avanzar por la historia, ¿no? A lo mejor para el último capítulo No sé Vamos a ver al viejo koopa Y ya nos preocuparemos de eso más tarde Pero no sé avanzar en la historia Tendré que hablar con Merlin Pero me he dejado todos los cuartos Por aquí Viejo koopa, nunca me acuerdo Dónde está el viaje rápido tuyo Toma un jarrón Por los ciel, Gai Eres una máquina Mario increíble, impresionante Eh, pero está un poco vieja Supongo que le añadiría mi colección ¿A tu colección de qué? La verdad es que me quedas tanto a favor Es un viejo koopa como yo Estaba a estar en este regalo especial No, solo digas a nadie Tengo que matar una reputación Eso es bueno La pregunta es Oh, eres Mario No, qué buen tiempo No se me ocurre ningún favor Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Y puede que de verdad Esa fuera la última misión Pero no lo voy a decir muy alto Por si acaso Inspector de árboles Eh... Vámonos No me lo puedo yo de creer Ahora solamente Si se pudiera entregar La puñetera carta que me falta Estaría todo hecho Vale Un segundo antes de nada Estoy bastante seguro Que me dejé todavía algo Por inspeccionar en las alcantarillas Por investigar, quiero decir Así que... No Esto está visto Y creo que es por la izquierda Eh... ¿Alguien recuerda Si cogí la mejora de aliado Que había en las alcantarillas Ya O me la salté? Es que no me acuerdo Y no sé cómo volver para allá Tampoco Recuerdo que era por la izquierda Tiene que ser por aquí No quiero problemas Pues no me acuerdo Dónde está la mejora De las alcantarillas entonces No Me cago en... No Au Me cago en la madre Que os he hecho Necesito acabar con enemigos De estos De un toque De esto Bien Eso ha sido una pérdida de tiempo Pero mira Más monedas Para comprar más setas secas Fantástico Por aquí he venido Dios Es que no me fijo en las cosas Sí He venido Espera 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 Como llego A esa tubería Porque para carry No me llega hasta allí Y hemos visto que aquí no había nada No había bloque ¿Verdad? ¿No? No llegamos ni de Blas Misterios de la ciencia Con Susi fuimos ya A la parte Que solamente puede ir Susi No, no, no Espera 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 Aunque no hay señal Por si acaso Siento que me falta algo que hacer En las alcantarillas Pero Me desoriento Y a lo mejor Ea Da igual Hay Hay que ir a la parte No hay No hay que ir a la parte Ajá Aunque no recuerdo que fuera este el sitio Tío, nunca me he metido por esa tubería Ahora sí Mejorar otro aliado Aunque no es esta la que recuerdo Tío Yo ya no sé dónde estoy Ni qué más da ¿A quién mejoramos? A Gumbario 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 De combate Es igual a no experiencia Cooper o Bow Gumbario Baneado para siempre Buen trabajo Eh Bow Venga ¿Quiere mejorar? ¿Por qué no? Si sabemos que tiene que haber más por ahí En el siguiente capítulo ya nos encontraremos Yo con las zapatillas ya La verdad es que me voy servido Ultra Bow Eh Y ahora no enfrentémonos al enemigo Si puede ser Suficiente Vámonos de este horrible Horrible sitio Pero Ya no parece que haya más viajes No es por aquí No fue antes por ahí Sigue sin ser por ahí Aún así En estas alcantarillas Me pierdo un montón No sé Ahora no me acuerdo Cómo he llegado A la zona Por abajo Eso está recorrido Vale Da igual No me acuerdo Cómo he llegado A la zona de la puerta azul Ahora Pero puedo ir por aquí Nadie me va A lo mejor Goombario Si hablo con él ¿Me puede dar alguna pista De cómo se hace lo de la puerta azul? Lo de la puerta azul Tiene que ser algo Que tenga que poder hacer Dentro de no mucho Si no ahora Ya que ahora Ya que ahora he conseguido El salto alto O sea No sé qué más quieres A lo mejor Tengo que mejorar Todos los aliados A ultra aliados Me cago en Goombario ¿Qué opinas de esta puerta? Si ves Exclamación sobre tu cabeza Se mira el objeto Ande que te zurzan Esto que hace más repulsivo ¿Verdad Mario? Ya lo creo A lo mejor no dice nada Por no volverle ultra Maldito envidioso Por cierto ¿Cuántas Piezas estrella tenemos? Podemos tener un puñado 27 Aunque no me acuerdo Si quería ya alguna De las medallas Que tenía el otro Pero por coleccionismo Podría conseguirlas Todas No miréis Voy a hacerlo Imperdonable Pero antes guardaré Y vamos a rezar Por nuestra alma Pecadora Amomir Esto solamente Se puede solucionar Con unos buenos espaguetis Vamos a hablar Con el mago Oye ¿Dónde pijo Tengo que ir? No me puedo creer Que se Ah Hemos dejado Algún barrio fuera No queremos que vea Estas cosas Oh eres tú Ha ponido el momento preciso Hay un invitado Que te está esperando Menos mal No hay que pagar Encantado de conocerte Vengo de Valle de Estrellas Ahí tengo que entregar Una carta Creo Valle de Estrellas Nunca sé Nunca sé exactamente Qué se supone Que son esas cosas Está en la región Escalofrío Un frío lugar Al norte Casi al final Del reino champiñón Mierda Hubiera venido bien Seguramente tener La concha de fuego Y hay que probar A Bo Merlé Que vive allí ¿Cuántos magos Se llaman igual? Dice que tiene Algo muy importante Que contarte Mario Merlé De Valle de Estrellas Es mi hijo Mario Parece que te está Llamando Si te está buscando Tempo en seguro Que pasa algo Muy importante Debes ir a Valle De las Estrellas No te retrases Es el nivel De hielo Y creo recordar Una cosa No recuerdo Si es en este juego O en O en O en este O en O en la puerta milenaria Pero creo que es De este juego La parte del Castillo de hielo Tenía una mecánica Que molaba mucho Si es de verdad Lo que yo creo Y creo que sí Creo que es la parte Así más Curiosa La parte un poco más Guay así De este juego Y El juego La verdad es que tenía Partes que ya no recordaba Que digo Coño Pues está bien Pensar la mecánica Debes ir a Valle de Estrellas No te retrases ¿Cómo se va? Si por favor De prisa Que te voy a entregar una carta ¿Cómo se va? Ir adelante Y le informaré a Merlé Que va a salir Ya pero ¿Por dónde voy? Creo que en alguna parte De la ciudad Toda hay una tubería Conectada a Ciudad Escalofrío No se da la puerta azul Valle de Estrellas Está muy cerca De Ciudad Escalofrío Mario Vete rápido A ver a mi hijo Te espera en Valle de la Se... Pues al final No me ha solucionado Nada tampoco ¿Creéis que puedo Abrir ahora la puerta azul? Es azul Azul color hielo ¿No? ¿Tiene sentido? Tal vez Interrogación Por probar Que no quede Una tubería ¿Puede haber una tubería Detrás de la puerta Misteriosa azul? Por Dios Espero que sea de verdad Por aquí Y si de verdad Es por aquí Tienes que explorar Bastante las tuberías Pensaba que a lo mejor Iba a ser más secundario Porfa ¡Bien! ¡Uh! ¡Ese a! ¡Uh! ¡Ese a! ¡Ay! Pero me debería llevar Unos cuantos espaguetis Para esto Pero es demasiado pronto Para acabar ¡Eh! Vámonos Que es lo peor Que puede pasar Aunque luego Entre live stream Y live stream Aunque esté en medio De la mazmorra Pienso volver a hacer Unos deliciosos espaguetis ¡Qué fresquito! Porque estoy yendo Hacia la izquierda Está prohibido Ir a la izquierda ¿Sabes qué? ¡Concha de fuego! ¡Concha de fuego! Aquí tiene que haber Enemigos que les afecte El fuego por narices ¡Tírale! Cooper ha subido Al nivel ultra Bueno, ultra cooper Hace 1300 500 mil millones De años que no te usamos Capítulo 7 Una estrella congelada Fresquísimo ¡Ey! ¡Oh Dios! Esperar Porque aquí sé Una cosa Lo primero es lo primero Inspector de árboles Inspector de árboles Inspector de árboles Inspector de árboles Aunque sean pequeñitos Aquí nadie Puede escapar Hola queridos pingüinos ¿Puedo lanzaros por el barranco? Os lo pregunto por un amigo Pero si tienes ¿Tienes un diploma de maestro? Ya lo creo que sí He usado muchos chetos Para conseguirlo ¡Wow! Has derrotado al maestro ¿Cómo lo has logrado? Es el tipo más fuerte Ya lo sé Son el poder de las medallas Oh no Es navidad Tenemos Van a cantarnos Villan... No Van a sacar a... Van a cantar las típicas canciones navideñas Estas en los centros comerciales Porque Últimamente esta ciudad Resulta bastante peligrosa He visto a un tipo muy sospechoso Rondando por aquí Hace poco tiempo Parecía estar buscando a alguien No me gustaba su aspecto Me gustaría saber dónde fue Seguro que es Luigi Valle de estrellas y montañas Calofrío Están cerca de aquí Pero si quieres ir allí Deberás ponerte ropa más calentita Para Carrie Que no se nos olvide La última carta La última carta Te digo Es aquí No será para ti, ¿no? Aunque creo que no es realmente En esta ciudad Pero por si acaso Esto técnicamente No es valle de estrellas Valle de estrellas Esa es donde están los ninjas Esos Hola Esta es la población Que está al norte De Ciudad Escalofrío Ciudad Escalofrío, perdón Viene de Ciudad Toda Está muy lejos Pero hay una tubería Si no me cerrarais la puerta Hubiera venido antes Bienvenidos a Ciudad Escalofrío Joder, el muñeco de nieve Joder, el muñeco de nieve Ah, lastima Oye, ¿qué objetos tenéis aquí? Espaguetis Espaguetis helados No Muy mala tienda Pero tienen Estrellas O sea, tienen setas de vida Lo cual no está mal Porque para algunas recetas Me vienen bien Aunque es caro Valle de estrellas Oh, sí Ve al este De esta ciudad Pero tendrás que tener cuidado Sé de buena tinta Que hay muchos muslos En el camino Solo pensarlo Me da escalofríos Parece que todo Lo que digo Estos días Son rumores espantosos ¿A dónde va a llegar Ciudad Escalofrío? Yo qué sé Se llama Ciudad Escalofrío ¿Qué esperáis? Otro día había un tipo Muy extraño por aquí Estaba gritando algo así Oh, qué frío Ya, es lo que tiene También decía No, Mario Es Luigi de verdad ¿Quién era ese loco? ¿Pero por qué ha salido de casa? ¿Quién le ha dejado salir de casa? Hola No te han puesto gráficos en HD Qué lástima Bonitas orejeras ¿Me las prestas? ¡Guau! Parece estar bien mal ¿Estás seguro que quieres Echarte una siesta? Sí Duerme bien Es un toad El que quiere la carta No es este toad Entonces ¿Has dormido bien? Buena suerte ¿Sabéis qué es lo que más mola De este hotel? Patatas Te dan patatas complementarias Con tu estancia Patatas heladas Pero patatas Y hay recetas Que necesitan estas patatas Así que Pa' dentro Y sí Una de ellas es espaguetis Con patatas Por algún motivo Continuemos Ya usaremos Esas patatas heladas Después ¡Uuuh! ¿Vosotras tres otra vez? ¿Cómo que llegué aquí Antes que yo Si la puerta estaba cerrada? Cuando hayan salido de la ciudad Escalofrío El patinaje sobre yo Y lo primero Es el patinaje sobre yo Lo primero que esté bien a la cabeza Bueno Esquiar también está bien Pero No cuando hay un monstruo suelto ¿Qué monstruo? Está afuera la nieve Así que patinaremos en la ciudad Sí, sí Soy el guarda de la ciudad Estoy investigando Un aviso Acerca de un tipo sospechoso Que ronda la ciudad Tú Tú no eres él, ¿verdad? No, creo que es mi hermano Pero no sé qué hace aquí Vaya de ser Está un poco apartado De la ciudad Es un lugar muy misterioso Dicen que los niños estrellas Suben al cielo Desde allí Pero últimamente no he visto Muchas estrellas en el cielo Uh Aquí hay algo ¿What? Perdón Perdón Fuera ¿Ah? ¿Para qué sirve esta casa? Habrá que venir luego Probablemente Inspector de árboles Inspector de árboles Uh ¿Quieren intimidad? ¿No me dejan pasar las zonas? ¿Qué clase de RPG se creen que es esto? ¿No puedo invadir casas ajenas? Este sitio es un almacén Nadie puede entrar debido a que un guarda Ha perdido la llave de la puerta En realidad he sido yo el que la perdió La tenía hace poco Nueva misión Entremos por la ventana Eh ¿Por qué? Estamos en aberta porque ha aparecido un estaño en la ciudad Así que no puedo dejarte pasar sin el permiso del alcalde Ataque Sol Atácale Ah Casi Eh ¿Puedes hacer la pista de patinaje? He oído que un horrible monstruo vive al final de este camino Todos están tan asustados que abandonaran la ciudad ¿Por qué no podemos tener paz? Deseo que no haya más monstruos He encontrado la llave Me encanta deslizarme por la nieve Pingüi, pingüi, pingüi No sabía que Todo el día en la nieve cae Todo lo que a mí me distrae Pingüia, pingüiu, pingüique No, tengo que practicar más ¿De qué estás hablando? Me encanta patinar por el hielo Me encanta patinar por el hielo Iiiiis Qué divertido Y tú que quieres patinar Quiero deshacer el hielo Ataque Sol Uh, qué sol que hace Susi Vamos a nadar aunque esté congelado Inténtalo Con esa actitud No vamos a conseguirlo A ver, se me ocurre una idea Pero... ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Detente Has perdido el juicio ¿Qué pasa si se rompe el hielo? Solo hay una forma de averiguarlo Los pingüinos saben nadar, ¿no? Jejeje Fuck the police No, no me has entendido De hecho, que no hagas eso Es muy peligroso Eh, no Eh, eh, eh Quiero un abogado No escuchas Lo que te dicen es No molestia Vete a paseo Me cago en Por lo menos tenemos patatas Para aliviarnos Volveré Sabes que lo haré El Mario del Paper Mario Le importa poco la autoridad O fastidiar al personal Solo porque sí ¡Ajá! Pingüi, pingüi, pingüino Este es un ritmo muy fino Calla Todos los muñecos en fila Un cubo por sombrero Te prisa, espabila Por bufanda Que... Todos locos Dame las piezas Y no me vengas Con cosas raras ¿Quién está escondiendo las piezas? ¿Quién? Eres tú Eres tú, ¿verdad? ¿Has visto una pieza de estrella por aquí? La gente que viaja hasta aquí Desde otra ciudad Debe pensar que esta ciudad Es demasiado fría Ya estoy acostumbrado He oído que en otra parte del mundo Hay una ciudad muy caliente Cubierta de arena Y espaguetis ¿Quién podría aguantarlo? No creo ni siquiera que exista Los espaguetis Hacen que se te pase el calor Unos ricos y calentitos espaguetis En el desierto Un siniestro personaje Vino a la ciudad hace poco Estuvo gritando Lo más fuerte que le permitían Sus amígdalas Mientras corría por aquí Era realmente extraño Creo que ocurre algo raro En nuestra pacífica ciudad Ah, pues entonces yo no soy Porque yo no puedo hablar Pero sigo pensando Que podría ser Luigi ¿Dónde mierdas está Mi pieza de estrella? Tú la tienes, ¿eh? Borras Hola No me acuerdo de ti Oh, tenemos un invitado Bienvenido Pobrecito, debes estar congelado ¿Me vas a dar de comer helado? Si quieres ver a mi marido Está en la otra habitación Por favor, entra Hola, no sé quién eres No sé por qué me gustaría Oh no Alguien ha matado a tu marido Y ha robado el regalo ¿Por qué no puedo coger el regalo? No responde El cuerpo del alcalde pingüino No se mueve ni un ápice ¿Qué es esto? Tiene una nota en la mano Que dice Herringway Debes una pista Anótalo, bombet Querido ¿Quieres una taza de té? Mmm Oh Querido ¿Sabes que te constiparás Si duermes aquí? No tenéis camas ¿Dónde dormís? ¡No! Yo no he sido mierda Esto es el Strike 2 Seguro que me echan de la ciudad Ayuda, por favor Socorro Mi marido está muerto Ha sido asesinado Ha sido bombet Ha sido bombet Es un asesinato misterioso Bueno, a resolver asesinatos Se nos da bien El culpable Es el propio alcalde ¿Qué ocurre aquí, señora? Cálmese Tiene que hablar más espacio Si quiere que lo entienda Mi marido está muerto Mírale Oh, a mi marido Alguien le ha matado Puedo decir que no he sido yo Pero puede que sí Oh, está en lo cierto El alcalde ha sido asesinado Es como una novela de misterio Excepto que es real Qué tragedia Ya, pero ¿y dónde está la pieza? Pero señora, tengo una pregunta ¿Quién querría asesinar a este pingüino? Eh, él Ese hombre del bigote sospechoso Le dije que no entrará en la casa Pero rompió en ella Mierda Conoce mi modus operandi Aunque eso es mentira Solo marrana Mi marido está ahí Vivo hasta que apareció este hombre Él debe ser el asesino Eh, tú, Vigo, tú ¿Estás escuchando? Hace un rato que no Pero, ¿qué habéis dicho? Esta buena mujer te está acusando Tienes algo que decir en tu defensa Pide cosas italianas Incomprensibles Que dice Mario, ¿no? No intentesarte inocente Soy un profesional Tenemos una testigo ¿No es así, señora? Es una conspiración Judeo-masónica Están todos contra mí Eh, sí, eso es Lo ha hecho sangre fría Yo lo vi con mis propios ojos Además es el único Que ha entrado en esta habitación No puede negarlo Han entrado por la ventana Así que insistas en afirmar Que no eres el culpable ¿Eh? Esto es ridículo Mario no ha sido Ah, si decir la verdad Nos encontramos ante un caso Asesinato en una habitación cerrada Siempre tiene que ser Un caso en una habitación cerrada Aprenderos otro tipo De asesinato, Nintendo Nunca me entraron para esto Este extraño caso Un alto mandatario asesinado Que terrible complot Acecha a nuestra pacífica ciudad Yo sabes que no he sido Porque tengo testigos Que me han visto bombardeando El... El lago Tú, señor Bigotón Una vez más ¿Prometes que no has sido tú? Eh, sí Vale, te creo Pero eso quiere decir Que tenemos que encontrar Al verdadero asesino Voto por la mujer Siempre es alguien Cercano a la víctima Ah, perfecto Te daré una oportunidad Como insistes en que no has sido tú Entonces debes traerme al culpable Si lo haces Te creeré Es el único modo ¡A mierder! Muy bien, adelante Hecho de menos Hay que jugar más Hatting time Como todavía no has probado Tu inocencia Debo prohibirte Que abandones la ciudad Porras ¿Puedo coger los espaguetis? ¿Y dónde? ¿Cómo puedo salir a cocinar Si no puedo abandonar la ciudad? Esto no era parte del trato Iba a utilizar Los espaguetis Como objeto forense Para analizar la escena del crimen Dame el tesoro Ah, ¿qué es esto? Herringway Sí, sí, sí Dame el tesoro Dame la caja La caja, la caja, la caja ¿Has conseguido alguna pista? Ahora es nuestro principal superchor Así que te recomiendo Que encuentres al verdadero culpable ¿Tú? ¿La mataron? ¿Le has matado? ¿Verdad? Sabía que mi instinto Estaba en lo cierto Cuando vi a un extraño como tú En una tierra tan remota Sabía que algo no marchaba bien Mis pobres parientes Pingüino Por favor Perdonadme por haber permitido Que entra este asesino en casa Eh Vale, una cosa Está claro que por esa ventana Se tiene que poder subir O algo, ¿no? Tiene como toda la pinta Pero no llego Utilicemos nuestro análisis De texturas viejunas ¿No? Ok Volveré El helado es el culpable Yo creo que no está muerto Uh Habéis sido vosotros, ¿eh? ¿Y por qué me escondéis? Sé que no se me olvida Aquí tiene que haber por alguna parte Una pieza de estrella El alcalde Pingüino Se ha asesinado En su cuarto Trastero Y nadie tiene la más ligera idea De acerca de quién ha sido Oh, no puede ser Es como una de mis novelas De misterio de Herringway Entonces Herringway es el autor Está haciéndose el interesante No está muerto ¿Cómo ha podido ocurrir algo tan terrible En una ciudad tan pacífica como esta? ¿Quién lo habrá hecho? Uh Buya, buya La mujer de acá dice que lo hizo El hombre del bigote Parecía tan caballeroso Estaba claro que no te puedes fiar De alguien que lleva un bigote Digo martillo tan grande Pero sigue siendo cierto Ah, qué aterrador Está claro que no te puedes fiar De la gente Solo por la primera impresión Eh Hijos de... Me estaban escondiendo la pieza De verdad Mala gente De salir de... Oye Oye, no vale No vale, no vale Mataré a todos los pingüinos Que haga falta Para hacerme con esa pieza Y podéis marcar mis palabras ¿Sabes qué? Deberíamos buscar objetos escondidos ¿What? A partir de ahora te proclamo Watson Vamos a... Buscar cosas En la escena del crimen Tengo una luz azul de esas Para investigar la escena del crimen Abra un paso Sigue sin haber nada Para poder entrar por la ventana Lástima Habrá sido un ninja de esos Les gusta matar gente Aparte la ventanita Es muy pequeña Para que equipa otro NPC ¿La mataron? Ja, no pienso ayudarte No pienso racionarme con adesinos Aléjate de mí Herringway Es un novelista de misterio Que vive en esta ciudad Ah, y donde No he entrado en todas las casas Debería haberlo hecho ¿Sospechas de Herringway? No, no puede ser El alcalde es amigo suyo Creo que es todo Un complot Eres tú ese tal Herringway Si es este auténtico nombre Ataca What Muerde Herringway Sí, claro que le conozco Toda la gente de esta ciudad Le conoce Es un novelista de misterio Mundialmente famoso ¿Crees que Herringway Mató al alcalde pingüino? Parece una locura Pero Herringway sabe todo Acerca de asesinatos Y criminales Y parece que ha desaparecido Misteriosamente Vaya por Dios ¡Ajá! Sospechoso número uno, eh Tun, 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 tun What? Analízame la escena Nada por aquí Nada por allá, vale Ah Oh no Sonidos turbios No, gracias Siempre son lo peor Pero a lo mejor debería Por los viejos tiempos Aquí se nos acaba la Yus Aquí se nos acaba el rastro Maldición No podemos acceder a más sitios Esperaba poder acceder A la casa del Herringway ese Ah, a lo mejor se es unido el Yoshi Podría ser, estaría bien La mataron ¿Por qué no hay nadie en estas casas? Sospechoso Tú eres Herringway, ¿verdad? Acusaré a quien haga falta Para conseguir esa pieza de estrella Herringway vive al lado del lago Ah, creo que su casa está siempre vacía ¿Quién sabe dónde está? Es la casa vacía ¿Qué? ¿Herringway puede ser un asesino? ¡No! No es posible Es un buen amigo del alcalde No tenía motivo para hacerlo A menos que tenga una razón secreta Además, siempre es alguien cercano a la víctima Desde que comencé a leer las nuevas asistencias De Herringway Siempre he esperado lo inesperado Eh, pero si tienes Tienes un diploma Ah, sí, perdón Tú no has sido porque Ah, no Abre paso Será mejor que encuentres alguna prueba De que no ha sido tú El que ha asesinado al alcalde pingüino Pero la cocina Tengo que cocinar recetas con patata Patata, te digo Hasta que no lo hagas Lo siento No puedo dejarte salir de la ciudad No, me moveré de aquí Hablo en serio No intentes moverme Soy demasiado grosero Lo siento Perdón Quería saltar y ponerme a tu altura Para ¡Jaja! Ataque sorpresa Quita del medio No me Hay cosas con las que no se juegan En la tienda no habrá nada Cuidado, criminal peligroso Vengo a robarte Uh, nada Vale Oye, ¿me dejas dormir? O como soy un asesino y todo eso No Me das la patata Ah, puede estar bien ¿Ah? ¿A ti no te importa? Nah, supongo que Como el que ha muerto No es un toad Le da un poco mal lo mismo Son todos racistas ¿Existe el rumor de que has asesinado al alcalde pingüino? ¿De verdad lo has hecho? Yo creo que no Apostaría que fuese chalado que vi corriendo por aquí el otro día Estaba loco Seguro que ha sido Luigi Tú no pareces estar loco Eh, no lo descartes Este Mario muy normal tampoco es Un poco desquiciado está Las cosas como son No puedo ir por detrás de la casa Esta es la casa de Herringway Es un novelista muy famoso Herringway debe estar dentro Pero hace mucho que no le veo Es un tipo muy peculiar Eh, ¿sabes quién no está aquí? Ahora mismo El guardia Eso quiere decir Bombardear La... El lago Y con un poco de suerte Tampoco habrá gente Que se ha vuelto a congelar el hielo Maldición Este edificio es un almacén Etcétera A bombardear las ballenas Ale Ajá El crimen perfecto Me pregunto qué pasa si me caigo al lago Por no quedarme en un sitio seguro Cuando explote esto Ok Misterio resuelto Yo no he sido Vete No hablo con asesinos de pingüinos La verdad es que Creo que ni siquiera se están refiriendo A nuestro reciente asesinato de pingüinos Se refiere a las muchas veces Que tiré al pingüino en Mario 64 Como todo el mundo hace Llave del almacén O sea No podemos decir que es mentira Porque es que es verdad Que somos asesinos de pingüinos Vuelve aquí mi querido Watson Este edificio es un almacén Nadie puede entrar debido a que Un guardia ha perdido la llave Ah, perdón Bla, bla, bla Bla Lo perdí yo En realidad La encontré Analicemos la escena del crimen Rápido O almacén Ah Una forma de escapar de la ciudad Que le vaya andando a resolver asesinatos O tal vez no Es un momento Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en mi chimenea? ¿Y por qué estás en la casa Si antes estaba vacía? ¿Es la misma casa? ¿Has encontrado Meditación secreta A través de la chimenea? ¡Qué ingenioso! Ah, pero entonces Es la misma casa Es un piso superior Yo soy Heronway El novelista A la cárcel ¿No has oído hablar de mí? Un poco ¿Qué? ¿El alcalde pingüina Soy asesinado? ¿Y yo soy el principal sospechoso? Bueno, en realidad no Pero sí Debes estar bromeando Debes estar bromeando Esto es ridículo Yo no he hecho tal cosa Eres sospechoso, ¿no? Bueno, yo también lo soy Parece que tengo que pasarme Por la casa del alcalde ¿Y esto de qué nos ha servido? ¡A la escalera! Muy bien Vamos a la casa del alcalde Pero antes Analizaré tu habitación Para bloques secretos ¿Nada? Tiene que haber algo Con lo que podemos Acusar a este tipo Vamos, vamos Que la gente sabe correr Más que yo No vale Hola ¿Piezo de estrella gratis? ¿Qué es lo que se llama? Soy el maestro de los concursos ¿Quieres concursar? Tú lo sabes Y cuando consiga apartar Esos puñeteros pingüinos Conseguiré la otra pieza Vayamos a la pregunta Pregunta ¿Cómo se llama el inteligente Toad? Oh, no Voy a decir Terras Porque no me suena Ninguno de los otros El inteligente Toad Que hay en Ciudad Toad Menos mal Correcto Felicidades Aquí tienes tu pieza de estrella Menos mal que estas son fáciles Has contestado Once preguntas y tal Hasta luego Vale Fantastículo Podría ser mejor Si no hubiera unos puñeteros Pingüinos Toca narices aquí Vamos a llegar hasta el fondo De este asunto Ahora mismo ¿La mataron? Ah ¿Tú otra vez Has averiguado algo? Dime Ese pingüino Que está detrás de ti ¿No es el famoso Escritor de novelas De misterio llamado Herringway? ¿Que qué? El alcalde pingüino Estaba agarrando Un trozo de papel Que tenía escrito Herringway Si eso fuera cierto Debería haberme dado cuenta Ya pero Aquí si no eres el protagonista No se te permite hacer cosas Parece que eso Tiene un trozo de papel En la mano Si eso es Es un mensaje Cerca de su muerte En su último suspiro El alcalde nos ha indicado La identidad del asesino Eso nunca ocurre Pero vale Así que señor Herringway Asesino De frío corazón Ahora todo tiene sentido Claro Que sus novelas Son emocionantes Y en hace suspense Como que vive Sus propias tramas ¿Qué? ¿Sabe lo ridículo Que suena Lo que está diciendo? ¿De verdad Piensa que yo le haría esto Al alcalde? Era un gran amigo mío En sí Eran buenos amigos Ajá Pero eso solo una Escuartada Para que nadie Sospechase que usted En este atroz crimen Eso es verdad Resuelto el misterio O venga Qué pingüino Más simple Yo nunca Sería tan predecible Además Soy completamente Inocente He estado trabajando En casa En mi nueva novela Durante varias semanas Lo que está queriendo Decirnos Es que no tiene Cuartada No he tenido tiempo Para venir aquí A asesinar Al alcalde pingüino Creo que debe decir Que todavía Pienso que el asesino Es el tipo Del bigote Este misterioso Asesinato Cada vez Se complica más Se está moviendo Al alcalde Todo el mundo Sabía que Se ha atragantado O algo Pero está bien Alguien ha intentado Hacerle resucitación Boca a boca O algo Mi cabeza Y No podían Poner un asesinato De verdad Con cadáver De verdad En un juego De Nintendo Es demasiado Ah Mi marido ha regresado Es un fantasma Yo lo mato Señora No se preocupe Oh que gracioso Hola a todos Eh que pasa aquí Que que alcalde Pensamos que estaba muerto Nuestro misterio Se ha resuelto Que vuelta de tuerca De la trama Eh De que estáis hablando Ah Creo Empiezo a recordar Que subí a la estantería Para recoger este recuerdo Para Herringway Oh si Por supuesto Cuando Lo había alcanzado Me arriesgaba Y me golpeé En la cabeza Contra el suelo Si Eso es lo que pasó Puedo quedármelo yo No soy Herringway Pero puedo hacerme pasar por él Toma Herringway Esto es lo que intentaba alcanzar Nos lo pasamos muy bien En Ciudad de Toad Era muy interesante Desearía que hubieras estado allí Cuando se acabe todo este alboroto Te contaré lo que vi en la gran ciudad Bueno Gracias viejo amigo Eres muy amable Pero alcalde Pensábamos que había sido asesinado Toda la ciudad Estaba furiosa Y quitándome piezas de estrella La próxima vez que tenga más cuidado Oh si Lo siento En verdad Ha sido bastante entretenido Además Ahora Todo Está bien El alcalde está vivo Debo regresar a casa Creo que ya tengo Una idea Para la secuela De mi próxima novela Para la secuela De la próxima Que está pensando dos novelas En adelantado A sus intenciones Son las mejores Pero por alguna razón Siempre acaba Todo en un jaleo Hola Siento todo esto Debo disculparme Tú eres Mario ¿Verdad? Nuestro bienvenido A la ciudad de Escalofrío La joya del norte Malditos canadienses Pingüinos canadienses Con sus gorros ¿Qué pasa? ¿Quieres ir hasta el Valle de las Estrellas? ¿O rusos? Ya veo Por supuesto Le diré al portero Que te permita salir de la ciudad Sea mejor que tengas cuidado Muy bien Eso ha sido una gran pérdida de tiempo Vamos a coger nuestra pieza de estrella Fant... Eh... No, fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera Estas juventudes aquí No hay derecho de reunión En esta El alcalde no fue asesinado Se de mayor golpearse la cabeza contra el suelo ¿Cómo llegan las noticias tan rápido? Eso quiere decir Que el hombre del bigote no era tan malvado Después de todo Sí, tienes razón He resuelto el caso Así no fue una caja de recuerdos de Ciudad Toad ¡Jajajaja! ¿Quién podría pensar que íbamos a tener un misterio así en esta ciudad? Es tranquila, silenciosa la adoro Me voy a casa Voy a leer una novela Fuera, fuera de aquí Fuera, fuera, fuera Fuera, despejar Despejar Gracias Aquí no hay nada que ver Ah, menos mal Qué ansiedad Y ahora A hacer una deliciosa Tortilla de patatas Pero sin cebolla Porque la tortilla de patatas Normalmente no lleva cebolla Y quien diga lo contrario Está mal de la cabeza Vamos Nada más Podemos salir del pueblo Ah, pero Yo realmente he venido aquí solamente por las patatas No tenía pensado avanzar Pero si pudiéramos ir al valle ese Como se llame De las estrellas Puedo entregar mi última carta ¡Qué escándalo! La mujer del alcalde es una alarmista Diría que todo el mundo implicado en el caso Estará de acuerdo con que mi trabajo detectivo Ha sido perfecto Ok, tú digas He guardado Me da igual Vamos a Avanzar ligeramente Pero No creo que avance mucho El capítulo hoy No lo vamos a terminar ni de coña Pero si puedo llegar al valle de las estrellas Ese que me han dicho Por lo menos Puedo entregar mi carta ¿Qué hago con Watt todavía? ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Eh, je, 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 je! ¿Tú por qué? Ni siquiera tengo suficientes espaguetis para esto ¡Bajajaja! ¡Bruh! Me estaba... Te estaba esperando Mario Llega hasta... ¡Tú eres el loco! Me estaba desesperando Estaba a punto de congelarme Aún así sigo pensando que era Luigi Este lugar no es nada acogedado Hace mucho frío ¡Lo odio! ¡No lo soporto más! Tengo que salir de aquí Te voy a derrotar en un tiempo récord Para poder irme a un lugar más templado ¿Estás preparado o no estoy preparado? Ni siquiera tengo al aliado que debería Como siempre, vamos ¡Oh, ha estado ocupado Mario! ¡He perdido técnicas nuevas! ¡Toma esto! ¡Ah! ¿Ahora es mago? ¡Ah, has visto! Ha tomado un curso de magia por correspondencia Y el Spike no lo tiene Hecho, lástima Y tú vas a hacer mi examen final Sí, esta vez voy a ganar Goombario ¿Qué hace ahora este? Estrupa Junior Nunca me acuerdo de su nombre Estoy impresionado, de verdad Este tipo no se rinde nunca 50 de vida 8 de ataque y 1 de defensa Está claro que se está entrenando Parece que ahora puedo usar magia Acabemos con esto Tengo nuevas zapatillas Y lo que es más Eh, tiempo Probemos nuevos ataques Es básicamente el poder del reloj Dime que no eres inmune Gracias Tres turnos sin moverse Me parece razonable ¿Y ahora qué haría el zorro? ¿Quieres una patata? 5 puntos de Pero sirve para muchas recetas Eh, no he sacado tantos objetos Vale No pasa ni media Cambio de compañero Se me ha vuelto a olvidar Ponerme carga de salto Quiero matar a la gente Ultra mega rápido Probemos a Bow Con su ataque nuevo Habilidad abanicazo Ataco a un enemigo Con el abanico Tampoco hay mucho misterio ¿Sabes qué? El enemigo tiene uno de defensa Realmente Bow creo que quitaba 2 Con cada abanicazo Es como el abofeteamiento Pero que quita 2 Quita 10 de ataque No es pa' tanto Pero bueno Uh, esto va a dolerle a alguien Que no soy yo Pero ahora Los ataques seguro que tienen Un tiempo distinto Para hacer el ataque justo a tiempo Y la voy a cagar ¿Sabes qué? Es bastante razonable No es el culetazo Te he quitado media vida Así en un momento Cambio de aliado Quiero ver la copa La... El cooper de fuego Son 10 de daño sin defensa ya Y a ver la concha de fuego Mierda Que estaba... Estaba machacando el botón Ah El problema de la... El problema de Bow Es que los enemigos que tienen algo de defensa Le quitan muchísimo daño Vale Ahora ya... ¿Sabes qué? Podría volver a parar el tiempo Esto es muy injusto Vamos a cambiar a Watt Creo que la forma más óptima de hacer esto Va a ser turbo carga Pues otra vez El tiempo es un poco distinto De todas formas a lo que estoy acostumbrado Pero bueno Mario te gustan los trucos de magia O sea ¿Puedes hablar? Pensaba que ibas a morir Este no te va a gustar A lo que quieras Utiliza el mismo ataque que Mayukupa De verdad ¡Ah! Me siento fantástico Tengo que superarme Muy bien Ataque normalito No está nada mal Más experiencia no Elemental mi querido bombillica Bombillica ¡No! Mi querido megavatio ¡No! Vale, vale Ahora sí Para Carrier hay que entregar una carta Pero ¿sabes qué? Va a haber enemigos nuevos ¿Qué coño estoy haciendo? Siempre... Nunca me equipo a Bombario Cuando tengo que hacerlo ¡Oh! Pero antes La obligación El deber llama Le he dado al árbol porque ha sonado Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pieza? ¿Dónde está? Necesitamos Todas las piezas del mundo ¡Eh! Uno de esos muñecos de nieve No tiene bufanda Seguro que hay que hacer algo con él Es un muñeco de nieve Es un muñeco Y uno de ellos No tiene gorro Y seguro que alguno No tiene nariz O ojos Pero no Todos tienen Vale Necesitamos una bufanda Y un gorro ¿No estaban canturreando Algo en la ciudad De un gorro Y una bufanda? Va a ser eso Por si acaso Esto tiene pinta de No Está loco Que alguien le detenga ¿Qué pijo es eso? De ahí ¿Qué son esos enemigos? Necesito un análisis exhaustivo De dos enemigos a la vez Es un piraña hielo Las pirañas hielo Son plantas pirañas congeladas Diez de vida Cuatro de ataque Cero de defensa Intentarán congelarte Con su aliento helado Eso es malo Si te congelan Están a su merced Procura inmovilizarlas En cuanto puedas Los ataques de hielo No funcionan con ellas Adoran el hielo Pero los ataques de fuego Ya imagino Por eso la La flor de fuego Aquí a lo mejor Merece la pena Sabes que Eh Pausa Necesito analizar a la gente Pausa 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 otra vez Quiero analizar La cosa rara Que parece una especie De rana No sé lo que es Pero de hielo Es nuevo Y por lo tanto Es malo Ala Que cheto Joder Este poder Está completamente Descompensado Analízame esto Es un gulpit Wow Los gulpit parecen muy fuertes ¿Verdad? 12 de vida 2 de ataque 0 de defensa Los gulpit Cogen rocas con la boca Y luego las escuven Para atacar No es lo que esperaba Cuanto mayor sea la roca Más daño te hará Las rocas grandes Hacen 7 PC Y las pequeñas 5 No está mal No pueden atacar Si no tienen roca Así que primero tienes que Concentrarte en ellas Ah Las rocas esas del suelo ¿Puedo apuntarle a las rocas? Claro que también Puedo hacer un ultra Mega martillo Del infierno 3000 Y ya está Ataquemos a todo Y no hay duda Pero no veo Que pueda atacar realmente Me vas a dar defensa No pueden atacarme Están congelados La pitonisa A veces no acierta Con lo suyo ¿Sabes qué? Yo creo que las flores de fuego En esta zona Podrían ser interesantes Tenemos turnos Más que de sobra ¿A las plantas Puedo saltarles? Sí, gracias Cambio de sitio Cooper Aunque no tengo puntos Para hacer su cosa de fuego Ataque normalito Sí que puedo atacar A las rocas Pero mira todas las que hay Puedo estar media hora Atacando a las rocas Quita, quita Mejor hacer ataques En grupo Y ya está Es que oye Podría tirarme en media hora Atacando a las piedras Son demasiadas piedras No tiene sentido Yo creo Lástima que los ataques En área No les peguen a las piedras Es una mecánica interesante Pero con 12 de vida Aunque sea mucho Con el ataque Que tenemos ahora mismo No le veo sentido Atacar a las piedras Si no está bien Que sea una opción Pero Tampoco No No hay otra ¿Por qué nunca me curo Los puntos de estrella? Pijo Toma por seco Quito lo suficiente Para librarme De una de ellas No creo que haya Mucho problema Pero eso de que se te transporten Me saca de quicio siempre No me has congelado Con eso me vale Dios Me siento poderoso Al tener más de 15 de vida Siento que no puedo morir Tan fácilmente Es increíble Ale Es en la cima Estrella fugaz Y además es Merlu Es un personaje importante Por lo menos No tenemos que desviarnos De nuestro camino Para entregar más cartas Con eso me sirve Y ahora Que sigo sin haberme recuperado Los puntos de flor Que siempre se me olvida Vete No te acerques más Vete o te comete Tú eres falso Por narices ¿No? Tú tienes que ser de mentira O una ilusión O un encantamiento De alguien ¿No? ¿Qué crees? Doy miedo ¿Verdad? Sabes Que quieres correr Retirarse de cobardes ¿Qué? ¿Te arrepentirás? Seguro que no puedo vencerle Pero hay que intentarlo ¿Por qué siempre hago lo mismo, Goombario? Pero es que no esperaba a este tío Aquí en medio de la nada Analízamelo Hay algo sospechoso Este monstruo No tengo ni idea de qué es No sé por qué Pero tiene un aspecto terrorífico Creo que lo he visto En una pesadilla Veinte de vida No es tanta Poder de defensa cero Pero no el poder de ataque No sé cuál es el poder de ataque Pero Por su aspecto Debe ser muy poderoso El cambio rápido Se paga Solo ya lo sé Tengo ¿Creéis? Es que podría atacarle Es un fantasma ¿No? Se llama Monstar Nada más que por eso muere Seguro que me mata de un toque Estoy seguro Oye, eso lo suelo hacer yo No vale No Pues no es para tanto Ya estás asustado A lo mejor me lo habían vendido como mucho Mira, yo también sé Libra menos del mal Por favor Señor Jesucristo Amén Uh, el abanicazo hubiera sido bueno Lo hubiera matado de una, ¿no? No, no Tiene veinte de vida No, diez Eh, un momento No le afecta la lluvia de estrellas Porras ¿Por qué no nos afecta a nadie La lluvia de estrellas En la zona de la lluvia de estrellas? Ahora sí que No tengo puntos para el abanicazo Pero puedo pegarle collejas Varias Ataque collejas No va a ser suficiente Pero bueno Se va calentito a casa Por lo menos Uh, ¿otra lluvia de estrellas? Por algún motivo No me afectan Ni a mí ni a ti O eso O el daño de la lluvia Seas es aleatorio Ok Ojo, ojo Tu pequeño ataque No me hace nada Ni el Ni a mí el tuyo Abandona o sufrirás Ataque normalito Ale Podría haber hecho esto antes Y voy a terminar el combate también En lugar de hacerme lluvia de estrellas Para fardar Pero bueno Me da experiencia Me sirve No, tengo que escapar Uh, son pequeñas estrellas Oye No me toquéis las narices No seáis cabronas Esta gente Por eso no le afecta La lluvia de estrellas Porque son Ellas mismas Que gamberras Ah, eres Mario Verdad Gracias por venir Ah, tú Tengo una carta para ti Bow, fuera ¿Qué tal? Me llaman Merle No, no es a ti a quien tengo la carta Cuido a los niños Cuido a los niños estrella Que nacen en el valle de las estrellas Pues los cuidan mal Hay muchas cosas que debo contarte Pero no aquí Venga, vamos a mi casa No puedo concentrarme con tanto frío Pues porque has venido a vivir aquí Por aquí, sígueme Un segundo Un segundo Un segundito Segundito Para Carrie Por favor Hay que entregar cartas aquí Quiero el refugio estelar Cuando esté allí Podré cumplir los deseos de la gente Y ya eres una gran estrella También conceder tus deseos Mario Y por supuesto que lo haré Lo prometo Ah, tampoco te molestes Nunca había estado tan ocupado Esos niños estrella Hacen cosas durante todo el día Uh, creo que tengo una carta para ti Me gustan tus orejeras ¿Por qué tú sí que tienes sprite nuevo Con orejeras? Y tú no Curioso Ni la de arriba Parece que uno de los niños Estela solamente la verde Esté jugando al escondite ¿Le has visto? No Diría que la segunda vez Que le quité los ojos de encima Corría a escondirse por alguna parte Usted es Tefros, ¿verdad? Me llamo para Carrie Soy cartero Tengo una carta para ustedes Espera un momento Menos mal Pero esta es la carta infinita O sea, que me va a hacer enviársela A alguna otra persona Otra carta entregada El trabajo del cartero nunca termina Oh, gracias Ah, qué bien Es una carta de los pequeños Te Dani Te Mini Ya, no me voy a acordar nunca De sus nombres Esos pequeños diablillos Cuando iba a su casa Siempre la estaban liando Solían escribirme cartas Solían escribirme cartas a menudo Está bien recibir cartas Su correspondencia me alegra tanto Como la de mujer Su correspondencia me alegra tanto Como la de mi mujer y mi hija Pensaba que eras mujer Por las cosas en los En las orejas En plan princesa Leia No sé por qué Y son orejeras Simplemente para el frío Da igual Oh, casi lo olviden Necesito enviar una carta Me gustaría que llevases esta carta A Gumpapa De Pueblo Gumbano La carta infinita Nunca termina En realidad Es una respuesta A la pequeña Gumbaria Pero creo que su padre Se lo podrá explicar mejor Ven por aquí Siempre que tengas una oportunidad ¿De acuerdo? Muchas gracias Ala La carta infinita Continúa Vector de árboles Y en orejas Los dos Buena pregunta Debo disculparme Por la grosera recepción De los niños estrella Nadie esperaba Que llegaras aquí tan rápido Asustan a los extraños Para mantener este valle seguro De los secuaces de Bowser Por favor Debes perdonarles Eh Tampoco era para tanto No me han quitado vida Uno de los niños estrella Están escondidos en alguna parte Me lo dirás Si lo encuentras Supongo que no es mal Que los jóvenes Están repletos de energía Pero están colmando mi paciencia No tengo tiempo para esto Eres un ninja ¿No deberías saber de escondites? ¿Te refieres a ese niño estrella Que está intentando esconderse Poniéndose de lado, verdad? Junto a los ninji Ninji se llamaban Cuidamos a los niños estrella Bajo la supervisión Sean de Merle Es muy reconfortante Pensar que uno de estos niños Podría convertirse En un espíritu estrella Eh... No puedes imaginar Puedes imaginarte Lo que diría más feliz Pero si las cosas No mejoran por aquí Solo será una fantasía Que nunca será realidad Lo que usted diga Señora barra señor Cocino para los niños estrella Se están portando muy bien Es un alivio Probablemente creen Que recuperarás La varita estelar Yo espero que lo hagas Chiquillos Cuéntame una historia Cuéntame cómo se va a estar Las estrellas ¿Qué están haciendo centella? Nada bueno ¿Crees que centella Se lo está pasando bien Ahí arriba? Eh... Alguien me contó una historia Toda vez como las estrellas Concedían deseos A la gente desde Refugio Estelar Maravilloso Oye, ¿crees que no te he visto? Pero te he visto Pero es un buen escondite Ponerse del lado Con el ataque papel Me has encontrado Jeje ¿Qué? ¿Me has visto brillar? No te he visto Los dientes de sierra Del que este juego Tampoco que tenga mucho Mucho anti-alias Y ni eso Ni todo 64 Ya sabes ¿Crees que subiré pronto Al cielo? Lo he encontrado Espérate Dame alguna recompensa Uno de los niños Se está escondiendo Me lo dirás Si lo encuentras Supongo que es normal Ya lo he encontrado Darme algo ¿Qué tal ni la centella? Fue el último Que lo subió al cielo Fue allí Antes de que Bowser Robara la varita estelar Era un gran niño Cuidaba de todo el mundo ¿Crees que volverá a ver a centella? Sí Vamos a guardar Esto es un hotel Déjame ¿Tenéis patatas aquí también gratis? Por favor Recupera la varita estelar De las garras de Bowser Mario Reino de champiñones Necesita estar en paz Buena suerte A dormirla Esta mesa me va a indicar Que seguramente sí El lema del Toad Es patatas gratis para todos A dormir Echamos de menos ajeno Estas cosas no pasaban Cuando había Genos ¡Eh! ¿Dónde está mi patata? Has dormido bien Te deseo suerte Maldición Este pueblo es peor Que el otro pueblo No hay patatas Bueno Hablemos con Merle Pero creo que también Tengo una carta para él Entra por favor Bien Mario Debes prestar atención A lo que te voy a contar Esta zona helada Por cierto Tu sprite Es el mismo No lo he actualizado Esta zona helada Se llama Valle de Estrellas Se llama así Porque es donde nacen Y crecen las estrellas Antes de subir al cielo Podría haberme lo imaginado Pero ahora Desde que Bowser Robó la varita estelar Del fujo estelar El poder de este lugar Se ha debilitado Y los niños estrella Ya no pueden subir al cielo Mandé un ninja A mi padre Merlón Esperando que pudiera Traerle hasta aquí He averiguado Donde se encuentra La última estrella Me ha aparecido En un sueño He tenido una visión De la última estrella Implorando ayuda Si mi visión es cierta La última estrella Está en la cima De montaña escalofrío Que se encuentra al norte Allí está El palacio de cristal Allí aguarda la estrella El palacio de cristal Se erigió al norte De las estrellas Pero el tiempo pasa Y la gente se olvida De tales recuerdos Ahora nadie sabe Cómo llegar hasta el palacio Creo que hay un modo Pero se necesitan Objetos muy antiguos Toma esto Una bufanda No tendrás un sombrero También Esta bufanda Fabulosa Ha pasado de generación En generación En el valle De las estrellas Desearía saber Cómo se usa Pero no lo sé De acuerdo con la leyenda Debes usarla junto A un objeto De ciudad escalofrío Hay que volver atrás ¿Quién tendrá El sombrero? Ahí se abrirá el camino Al palacio de cristal Por desgracia Eso es todo lo que sé Si las cosas siguen Como están Los niños de Estrellas Nunca podrán volver A subir a refugio estelar Qué destino Más espantoso Por favor Ayúdales Y expulsa Bouser del suelo Vale Del Misión para terminar Hoy Conseguir el sombrero Oh sí Mario Casi lo olvido Se supone que hay Un pequeño templo En algún lugar Del camino Hacia el palacio de cristal Hay una leyenda En el valle Referente al secreto Del templo La verdad No reside solo En los ojos A veces los muros Mienten ¿Paredes invisibles? Si es confuso Pero debes encontrar El templo Y resolver Su misterio Para llegar Al palacio de cristal El próximo día No me voy a acordar De esto No puedes apuntármelo En alguna parte Por favor No lo olvides No confíes En mi memoria Ya la hemos cagado Nunca llegaremos Al templo ese Bueno Aquí hemos terminado No era la carta Para Merlé Era para Merlón ¿Verdad? O para Merlalgo De hecho tengo dos Merlú Pero es que La cima estrella fugaz Es donde Es donde cambiamos Las cartas Las cartas Las piezas estrella ¿No? Y hago un papa La carta infinita No terminará Jamás ¿Cuánta más gente Querrá Tener la carta? No No Esta vez no Esta vez no Uy Qué bonitos En el mapa del mundo No 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 me cogerá vivo Me cago en Me he curado Puedo rezar No pasa nada Pero antes de eso Quiero ver el ataque nuevo Cooper Hazles un ataque De fuego turbio Repetidamente Vale Antes lo hice Como de culo Uuuu Ocho y seis No está mal Del todo Pero bueno Como es de fuego Para esta zona Nos viene bastante Bastantillo bien Recemos Pa' qué Si tengo puntos Esto es más rápido Cataplum Flum Flum Por lo menos me siguen dando experiencia Algo es algo Otra subida de nivel Tampoco le diría yo Que no para más puntitos De flor Cuanto más Spameemos Más mejor Eh Un momento Ah Ah ok Tector de árboles Por cierto Recordar que las Paredes Son de mentira Por cierto Eh Ese está bien ahí Sea lo que sea Signifique lo que signifique Para el próximo Para la próxima semana Oye Alguien tiene un sombrero 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 No quiero hablar con todo el mundo Otra vez Me vale con tu sombrero A lo mejor Disculpa Estoy patrullando Rumores de que ha aparecido Un monstruo Que gritaba Los pingüinos Se asustan fácilmente Así que voy a vigilar Los límites de la ciudad No Ya está congelado No te preocupes Alguien tiene Mm-hmm Dame tu sombrero A lo mejor Tengo que hablar con Alguno de los dos Que canturreaban Oye Alcalde Un favor Cete No tendrás un sombrero ¿No? No ese Uno azul Oh Mario Has llegado Vaya sesera ¿Se ha visto a Merle? No se ha llamado Merle Uh, excelente ¿Qué dijo? Hay un objeto importante En esta ciudad Ah, oh sí Creo que hay algo Un segundo Creo que tengo algo por aquí Ajá Menos mal Qué suerte No estaba seguro Eso es lo que necesitaba Sí, lo encontré Aquí está Cubo Este cubo maravilloso Ha estado en Ciudad Escalofrío Durante muchos años Como Merle No le has llamado Merle Hace un momento Te dijo Hay una leyenda sobre él Se lo usa junto a la bufanda Fabulosa Se abre el camino Al palacio de cristal ¿Quién sabe lo que querrá decir? Ja, ja, ja No tengo la más mínima vista Sobre cómo usarlos juntos Parece que los niños Estrellas de Valle Estrellas Tienen problemas Espero que hagas Lo que puedas Por sus chiquillos Solo son niños Buena suerte Maravilloso Ha sido bastante potra Venir aquí lo primero Porque no sabía de verdad Dónde tenía que ir Muy bien Pues eso Me deja El tiempo necesario Justo Antes de ir a cenar Para entregar cartas Bien Justo lo que queríamos Es lo que hay No podemos hacer otra cosa Pero me gustaría Dejar entregadas Estas cartas Antes de terminar A ver si podemos terminar Creo que ya tenemos acceso A todas las zonas del juego ¿No? Sin contar el palacio de Bowser Pero ahí no tendremos Que entregar ninguna carta Las patatas Se guardan para luego Tengo que mirar Que recetas Utilizaban patatas Porque de memoria No me acuerdo Pero creo que Creo que patatas Si cocinaba los espaguetis Y hacía un plato Con las patatas Creo que esas dos cosas Las podía combinar Y podía hacer La mejor receta De la tipa esta O sea Creo que se llama Plato deluxe O algo así raro Me parece No me acuerdo seguro Lo tengo que mirar Eh ¿A qué hemos venido? Ah sí Al pueblo Al pueblo A hablar con Gumbario Eh Vamos a hacer primero La carta larga Y luego ya voy a entregar La carta Al mago Porque voy a tener Que cambiar Piezas de estrella También No es este sitio Me he equivocado Fuera de aquí Tengo que darse Luego un papa Me parece No Espaguetis luego Nunca me acuerdo Cuál teletransporte Que tuberías Cada cual Oiga Tengo una carta Para usted Hola Mario ¿Qué tal Se comporta Mi hijo Gumbario? Por cierto Le puse tu nombre Le puse su nombre Pensando en ti Mario Siempre que se fuera Tan fuerte Como tú Pues hace Ultra Gumbario No lo vas a ver Así te lo digo Estaba un poco gordito Pero ahora es un chico De lo más enérgico Ja 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 ¿Se da algún papa Aquí para Carrie? Tengo una carta Para usted Espera un momento Otra carta entregada El trabajo de cartera Nunca termina Gracias señor ¿Qué haríamos En el servicio postal? Oh Qué interesante Una carta de Gumbaria Supongo que puedo Una carta de Gumbaria Supongo que puedo abrirla Recuerdo que escribió Una el otro día Y estoy intentando Averiguar De qué trataba Creo que era una pregunta Y esta parece la respuesta Parece muy complicado Pero creo que lo entiendo Se lo contaré Muchas gracias por entregarla Tan rápido Toma esto Ey Es otra medalla Que me aumenta la suerte Pero que nunca funciona Bien Si me pongo Todas las medallas De suerte A lo mejor Esquivo algún ataque Espera ¿Eso es todo? A lo mejor Esta no es la carta En cadena No, espérate un momento Hay que entregar la otra carta No cantemos victoria Tío, me encantaría Que funcionaran Más a menudo Las medallas De que el enemigo falle Tengo varias Y nunca me funcionan Vale Cima estelar O como se llame Y intercambiamos Nuestras queridas Medallas Que debo tener Más de 30 ya A ver qué hay O sea Pieza de estrella Terminaremos Por fin La carta infinita Es que no me acuerdo Si es la de Goombario Era la última Seguramente no No puede ser Sería demasiado bueno Para ser verdad Por favor Hola Hola, no estoy seguro Si es a ti o al chiquillo A quien le tengo que dar la carta Así que bla 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 No carta Voy arriba Chiquillo Tengo negocios Y carta Pero sobre todo negocios Pero también la carta Usted es Merlú, ¿verdad? Me llamo para Carri Soy cartero Tengo una carta para usted Espere un momento Otra carta entregada Trabajo de cartero Nunca termina Una carta para mí De Merlé De vallas estrellas Uh, noticias de mi padre O de mi padre Gracias señor cartero Mi padre me escribe mucho Porque se preocupa por mí Tu padre vive cerca Mis hermanos Si yo no solemos contestar Sus cartas Quizá debería escribirle Más a venudo Esto es un tesoro Que he estado guardando Durante mucho tiempo Te lo daré En agradecimiento Siempre puedes volver Y darme algo a cambio Una pieza estrella Te doy las piezas Para que me las devuelvas A tú a ti Pero entonces Gumpapa Era el final De la carta infinita Objetos Objetos No quedan cartas No me lo puedo creer Solamente necesito Lo del compositor Que no tengo ni idea De dónde puede ser Pero ya lo haremos En algún momento Y están las misiones secundarias En principio hechas No me lo puedo yo De creer Qué ilusión Qué alegría A comer Que se enfría Y lo que es más importante ¿Qué tienes para mí? Ahorra flores Me parece que costaba carísimo Pero Voy a comprar Todo lo que pueda Recuperar PC Es tentador Lo más caro Para por lo menos Sentir que he hecho Algo útil 6 PM Estamos locos No, ¿sabes qué? Dame lo de recuperar vida Creo que a lo mejor Podría ser útil Aunque me quita Uno de ataque 3 PM Sin embargo Es más razonable Y Yo qué sé Dame Dame busca flores También Si ya voy a comprar Las cosas Por comprarlas Por tenerlas ¿Eso es todo? ¿Sí? Vale Necesitaríamos En total Para tener todas las medallas 45 57 67 72 ¿Verdad? Uff Vale Dejémoslo en Luego si eso Pero intentaré conseguir 25 Pero es que 6 puntos Es demasiado Es una locura Oye Tengo una gelatina aquí Por cierto Se han olvidado coger Palbuche Ala Pues ahora sí que hemos terminado Las cartas Para siempre Posiblemente Oh Dios mío No me lo puedo creer Y voy a equiparme a Bow Porque luego seguro que hay enemigos nuevos En la zona A A A Gumbario quiero decir Porque seguro que luego hay enemigos nuevos Si nunca me acuerdo de cambiar a él El próximo día Pues ya está No me lo puedo creer Hemos hecho la misión del viejo Hemos hecho la misión de las cartas ¿Qué vamos a hacer con todo el tiempo libre ahora? ¿Avanzar en la historia? ¿Pero dónde creen que ¿Qué creen que estamos haciendo? Eso no puede ser Habrá que buscar más piezas Más piezas Te digo Hay que buscar Y ni siquiera Hemos acabado hasta con la tienda Esta Ni siquiera necesito Estafar a Hacienda Entonces Bueno sí Para comprar espaguetis Pues nada Para la semana que viene Compraré muchos espaguetis Y haré muchas recetas con espaguetis Y el próximo día Ya luego Si eso Continuamos Pero bueno Se acabó Y tengo las zapas Tengo todo Hoy hemos conseguido Todos los objetos Prácticamente ¿Qué podemos conseguir? Ya sí que De verdad Nos falta ir al templo de hielo Este misterioso Rescatar a la estrada Y luego va a ser Uh A por Bowser Es que no nos queda mucho más por hacer Espero encontrar las mejoras Para todos los aliados Y convertirlos a todos en ultra Y ya Completar 100% el juego Básicamente Creo que no me he saltado Casi nada He intentado no saltarme casi nada Aunque de muchas cosas No me acuerdo Porque estoy haciendo de memorieta Pero bueno Vamos para allá Se acabó por hoy La semana que viene Más Mario Pero el live stream continúa Ahora continuaremos Venga Se acabó por ahora Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!